y vamos a ir a buscar una zona donde mover nuestro pueblo estamos en el sur en la parte del inicio esto no se puede hacer no se puede rayar como en guild wars estamos en el sur en la parte de inicio vale te voy a bajar un poco el volumen de la música que se está yendo se le está yendo la flopo mucho dije un poco coño vamos directo y o vaya lo siento muy buena chat del señor water black estamos en la comunidad de avalon haciendo un directo común entre los dos de sruder la cámara para cuando emotes para cuando empieza a hacer los emotes la cámara ya hace en el 2000 14 o 13 no recuerdo bien yo hacía directos de cámara obviamente era más joven ahora es que me la pela tenía otro canal obviamente que se llama de otra manera no hace falta repetirlo pero ya cuando se borró esa cuenta por x motivo pues no voy a volver a hacer la cuenta y tampoco voy a volver a poner la cámara a ver en la zona del norte yo lo que veo según los mapas es que por ejemplo los jardines imperiales que tenemos aquí nosotros que hemos estado muriendo ayer un montón muchas gracias muchas gracias bienvenido directo y medina qué tal cómo estás estamos en unísono con señor water el señor cine hace mi tuber y richard hasta streamer tío es que no hay más hasta streamer la jada por culo y vente al disco el coño yo digo porque no me sale medina aquí dice allí yo digo y por qué no me sale jajaja yo tampoco no entendí no entendí medina mensaje no entiendo no entiendo ay 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 hoy se viene directo en largo sí no sé el mío es corto porque luego lo sé lo pasar ya al señor black y ya está tomado por saco lo que decía hacemos una casa ya fija de momento no sé cuántas casas tenemos yo veo aquí dos tres cuatro cinco yo creo que podemos hacer un altar más para ir hasta el norte lo que no sé qué zona el campamento o no no de la cazadora era una zona que no estaba muy mala en el templo de la llama estaba bastante bien tengo recordar lo no pues sería ir desde la torre ancestral tirar pata para arriba a ver qué encontramos qué os parece así que excursionar los vestiros equiparos que ya tengo dos tanques yo os voy curando que me he hecho potis de curaciones esta mañana mira tengo eléctricos mira todo lo que tengo eso es todo para que pula y lo que lo que voy a sacar son esbirros bueno buenas hijo que tal cómo estás bienvenido estamos en los canales de directo de un madraco water black falta que el señor china encienda su directo y estaríamos completo macho imagínate sacó 20 esbirros como el otro día que saqué para convirtir la torre y decían hay muchos esbirros y habían demasiado demasiado pero nunca son demasiados tengo eso alguien va a llevar bomba yo solo tengo tres yo llevo un tiempo vale pues yo cuento 20 que arriba laica y tú lleva las bombas yo os voy curando con el poder este de canalización no se guardan los trozos de criatura partes de criatura donde está el pelirrojo en la parte del medio vale 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 hola pero voy probando la la curación canalizada listo perfecto 371 sólo tengo 371 luego tenéis que empezar a hacer potis vais vosotros delante laica conmigo detrás vosotros sois los escudos y los que vais a pegar soy los tanques y yo os voy curando a todos vale muchas gracias richard muchas gracias también puedes pegar para este hay complemento no me da tiempo ni a leer esto ahí el bote ahí haciendo un pedazo de texto ahí en inglés y eso presentándose hay que ha sido eso muchas gracias richard por cierto bienvenido richard aquí pues creo que ya estoy más o menos ready no estoy familiarizada con los sonidos que me han puesto los chicos d f a u l t barra baja o v r l a y barra baja message un definet nachi ha sido un follow eh alguien me ha oído esto una voz ahí hablando o o ha sido en mi directo solo si si tu es que hizo esta buena vale creo que es algo ahí que no puedo configurar bien sons alert a lo mejor dios es que puse nuevos puse nuevos sustitos ahí ah si 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 yo es que tengo a laica y a al richard que me ponen sonidos cada dos por tres y no estoy familiarizada pero igualmente gracias por el follow no sé quién ha sido laica no sé si usted lo puede ver eh eh hace unos test hace unos test de camomila que están muy buenos como para nada de verdad todo está permitido w tansan se llama el usuario este es el richard so muy alto no weight demasiado alto un poquito sí nos vamos antes de que richard me vuelva loca gracias por el follow vigila que no sea un bot en el mío ya me eliminó y un vota y que puso un comentario vale que más dónde estás tú y luego preguntas richard porque no hago directos donde estaba el cuero el cuero donde las ideas ya con el dad y chat por dios vamos a la torre ancestral y vamos a buscar una zona hay alguna forma de bajar el volumen a los son salas todos los puedo bajar yo voy por favor que like richard me está volviendo sorda y no eran malos desactivo hasta que se ponga todo bien el vértigo demasiado tarde con la seta y la ruedita del este es que estoy escrito con el favor y bajando un poquito está buena aquí mira aquí tenemos hoy aquí hay un hogar este hogar de que es la raíz del velo la necrópolis a esto lo que veis está haciendo ayer mira que pacha 4 estáis más desafiando la gravedad está volando sí aunque que se ah pues sí un poquito sí a ver qué haces me gusta si se está haciendo de noche es mejor que alguien vaya a dormir en la casa estoy yo en la casa pues a mí duerme por nosotros laica que me siento que voy a traer una cosita por cual me quedo así noche así estoy poniendo en el disco que hoy ha salido o no sé si estaba allá pero le he visto hoy el juego nuevo este de palia lo estaba revisando y está está chulo lleva tres meses que salió ya lo he visto y mira si me fijo hola mira lo que estaba alto demasiado alto está el 24% bajale más mi superpoder y mi maldita maldición voy a cargar el furgon ahora vengo sin problema medina medina ay me voy a suicidar por extremo bienvenido a jackass no yo quiero caminar voy a tener que sacar también el baño yo puedo caminar están en la orden del día en los bots sí ya bueno vamos alguien tiene un altar de piedra eh rachete está listado el nightboard creo que había altars de piedra en casa lo que no lo está desconfigurado aunque bueno se puede hacer fácil porque son con piedras uuuh hay cinco piedras y ya está vamos vámonos arreando que es gerundio eso es lava eso es lava el suelo es lava si de florislava muy del 2018 por ahí no caigáis en la lava no caigáis en la lava oye por volaron más ustedes o pues soy yo nada más si te has cambiado el planeador aaaah no se ve que había una opción ya mejorada no me digas no no me digas no me digas si te lo dije no me digas no me escucha me caigo no en la flor no 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 flor mala flor mala jajaja podemos seguir conseguiendo todo el material está ahí jajaja 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 ok bueno después lo después lo qué guapo estás water que sí voy a la moda después lo mejor entonces ya estoy horrendo una vez mejor para mí super nice ahí está ya vuelvo a estar horrendo vamos a ver vamos a ver donde estamos por cierto noche aquí tengo todavía una zona ahí sin esperar ni nada y si ah fibra de planta aquí eso ya nos hemos tirado para el sur que gilipo vi otra vez a la torre voy por el planeador entonces si te esperamos tienes que ir al pelirrojo no hay un problema faltan frades azules y creo que no quedan más plantadas había uno ya hecho que vi por ahí no creo que era el normal el mío ah ok ok todo pero bueno porque eran las 8 plantas ¿no? faltan dos o sea solo falta uno uno de encontrar un azul y ya tenemos que tirarnos por aquí espera que mi ubicación del gps está más dañado que el tonto hace años yo tenía un tonto que se lo regalé a mi cuñado a Roberto el marido de mi hermana y nos íbamos al espera nos íbamos al aeropuerto de Barcelona cuando el tonto nos dice a 100 metros gire a la derecha a 100 metros gire a la derecha hijo de puta nos está llevando un encantilado este cabrón nos quiere matar vaya vaya derriba ¿veis esa torre de allí? ¿donde el puente ese? vi sí y ahora que me fico no me fico hasta las montañas nevadas allá al fondo hostias oye ¿ese es el desierto? tiene pica vamos para allá 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 sí 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá Ayoo No sé, algo para poder pasar aquí Bordeando esto Continuaciones y empezar a pegar hacia arriba O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Y el chiquito... Ay, 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 ay Aguanta Aguanta Aguanta, ag..., Ehhh Porque... Si Hola Ah, vale, sobreviste, vale Es que te había tumbado Eh, fuck No estamos Vamos en el velo Abajo Bye Hola Creo un este para que os mováis arriba Sí, creo un enter para allá No me ha muerto, Golfo Todavía, de momento Os voy directamente donde desierto Y pongo ahí El TP Ah, porque tú tienes el planado para arriba Es verdad Sí Los ascendentes Junto a todos O, 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 o Y a veces han ido mis pelotitas Mis pelotitas Mira, tiro, magia canalizada Ah, se van para China Y para mí Ah, vale, vale Digo, pero es que he ido He visto unos que se iban para allá abajo Y digo, ¿dónde se van? O me han perdido las pelotas Las pelotas Y ahora me he perdido Y ahora me he perdido He cambiado un momento Ah, ya A ver Eh, sí Mírate Tenemos que mirar para allá Ponle ahí el marcador Sí, que allí es donde Pongan un marcador, por favor Sí, dale click ahí el signo de interrogación Y ¿Por qué no puedo avanzar el mapa? Dale, este, dale su mount Aléjate Y luego como que se detraba Aléjate Con la rodita Ah, thank you very much The night you very much O por aquí, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? Ya ponte un santuario Y vamos avanzando despacito Despacito Aquí de arriba Y esto de Este, este de aquí Que estás sin esperar Fancy first list Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y Os acordáis ¿Cómo os da por culo Con esa ganancia? Bueno Lo que sí Me acuerdo también Es lo de la caña de pescar que le pusiste son nada de esa canción a que los vendías en una tienda tiburón sí y cuando invitaba la voz de hombre porches hay un perdo persiguiendo menos de japón era de claro vender un mordisco ataló a los taquitos lo mejor es que estoy bailando al revisar y se la encendiente en ambos canales y van es sin asco ok mira altares activos 5 6 o sea podemos poner uno más para ir pasando de tuki tuki con razón la que yo puse ayer en el otro punto creo que la quitó no sé si habrá sido no sigue ahí tú 6 de 6 para la cara de ponerle 6 y lo dice ahí a la izquierda de majo por qué me suena esa canción que bonita y aquí completas ¡Sí! ¡Mala puto! ¡Mala, me he sido! ¡Es terrible, Laiket! ¡Laiket! ¡No me acuerdas! ¡Mira, tío puto! ¡Tío puto! ¡No, no, no, no! ¡No es tío puto, tío! ¡Me he puto! Eh... Saca el saltar y ponemos un poco más adelante que tenemos que llegar hasta el desierto Y aquí tenemos la llama esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Uh! Ah, está debajo la llama, échale La llama que llama Oye, ¿y estas cosas qué dan? Eh... Eso da una cosa que vas a utilizar en un futuro pero estos son amigos, no hace falta matarlo No le voy a matar En el vero sí que habrán unos de color rojo igualitos a esos que sí que te matarán Sí Ah, vale Veneno, ¿no? Era... Sí ¡Qué simpáticos, ¿no? Son como si fuesen... Estos hongos comestibles y los otros hongos venenosos Los del Super Mario Es del Super Mario bien si hay fernisas no hay en flores de azules no decías que faltaba habéis quitado el altar debajo clic derecho con el clic derecho te sueltas hola pensé que sería prudente pasar por la noche en la obra pero me equivoqué trabajé hasta la extenuación levantando vigas de madera sin ayuda mucho después de que los demás se hubieran marchado el rey gormander quiere que terminemos la torre lo antes tropas del norte antes de que la torre para el norte caigan no será de mucho creo pero es no soy quien para decirlo en breve descanso me quedé dormido y tuve un sueño que podría hacer una advertencia el solo tembló una vibración profunda rítmica distante resverberó en mi oído y se resonó en la cabeza como un maremoto mañana me quedaré de nuevo para debo confirmar que esto no fue solamente un sueño muertos vivientes marchando en otras palabras aquí hay cosas grandes que nos van a dar por no se notó una más llegado hemos llegado hemos llegado ya me ha mirado arriba estoy una masa que te puede servir a ti de un maya de nivel 48 pero de nivel 15 una bala del pastor de 32 años y nada más que viene que viene que viene que viene que viene que viene a un cerdito el cerdito no pero el cerdito que es nada no 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 conmigo no yo te lo tomo el nombre de ti reanimado el icon que están ricos estos aquí conmigo y este al final está como que no me ha visto así que me he visto así que me he visto que me muerde el culo no hay que y estar vivo curación en cadena eso cura a tus aliados ya venga no hay que buscarse también hay que buscar un poquito este teca móvil está súper épica me gusta la onda esa del killer que tengas que tener los efectos en las bolsas y usándolos a discreción no daño una sanación soporte no bueno falta la fresita me falta la fresita tengo dos pepinillas en la cazadora tengo cositas para humo y para la ikan magia? magia no sé si será mejor pero bueno magia borrada sin potasia toma varita inferna agua y para la ikan no sé si es mejor o peor que lo que tenéis vosotros ahí pero bueno yo os lo doy arma de mi de alcance regeneración de maná durabilidad sobrecarga velocidad de ataque esta varita marcada tras cientos de horas aportando la fuerza del fuego está vinculado al elemento es capaz de utilizarla a mí no no tenía una de fuego tenía una que era malita a ver que hice 32 de daño es llenando un juicio hoy te escucho está bonito qué pasa si me apresa no puedo subir acá le pese al culo sí que no tengo doble salto ijiji esto se puede abrir? arriba no hay nada no 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 esto se puede abrir, esto no hay ujuu vamos hay que ir para leer hay 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 lejos de casa ¿quieres leerlo aquí, Uma? hay que ir una cartita para leer o no sé si ya la habían leído ¿hace eso aquí? yo ya me fui hola ah no estoy encima ¿dónde esa guata? eh no sé no sé quiero seguir adelante ah estáis atrás también tengo que tener unos hechizos yo te los paso no ¿cuál es la magia de harry potter? ¿como era la magia de harry potter? Mike te hizo nada ¿le gusta? no no para las arañas eh vamos a ver araña simen juhuu ay ay que me muerde el culo mira ha venido a trabajar mi funcionaria aquí no hay solita hola te parece que se richard viene a su revés a las 500 ok bonito escudo like me gusta está muy bonito ya sé dónde salió y muchas gracias pares un garbanzo en la boca de mi viejo Nadie le quita razón, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Menuda hostia. Ey, G. Laikan, creo que vas a tener que ser tú el que salte desde aquí. Mira, ven. Ay. A ver que sí. Eh, espérate. Cantita azul que necesitamos. Ahí está. Dime. Es verdad, estuvimos aquí. ¿Por aquí? Oh, la cosa verde. Mira. ¡Ay! ¿Has escuchado el rico gallo que se me ha salido? Si subes hasta ahí arriba. Con los ascendentes subes hasta ahí. Doble salto para arriba. A ver, creo que ya he visto. A ver, ahora. Uy, ¿esto qué es? Es molacha. En casa ya hay alguna por ahí, creo. Ah, ah, ah. Yo, no, no. Ay. No. Me voy a intentar por toda la montaña. No. Mira. Ven, Laiko, por aquí. ¿Por dónde? No está el... La cosa esa. Sí, por aquí se ve mejor camino. Y creo que hay una cueva ahí, arriba. Mira desde aquí. Esto es lo más alto que puedes pillar. Espérate, creo que sí puedo llegar si salto con el efecto. Al otro lado de la montaña. El enfado. Eso fue el enfado. Mierda, va. En vez de decir eso, ¿ves? Ya. Thank you. Hostias. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? Oh, te ayudo, te ayudo. ¿Qué ocurre? Te veo como estampa ahí. Dale. ¿Le podemos robar? Terrible, Uma. Esto para mí, la bota para mí. Ya. Ay, terrible. Eh, sí. Si te quedas quieto y te curo, sería la hostia, ¿verdad? Ven aquí, norteño. Anda, que también tú... What? Eh... Como que norteño. Ah, no, del norte, gilipollas. ¿Dónde está Asturias? Sí, pero... Bueno, a ver, mejor me cayó. Se sintió ofendido. Sí. No, ofendido no, más bien... Como digo, mejor me cayó. ¿Está bien? ¿Todo bien? Guarda, guarda las cargas de sanación mejor. ¿Estás curando a esto? No, no, no tengo. Yo tengo... No es bien. Pues fúrete. Ah, ok. ¿Qué me ha puesto el gatito? Eh, eh. ¿Ve a quién que llevo? No, no lo sé. Estoy... Tengo dos pepinillas, tengo dos pepinillas. Tengo dos pepinillas. Probablemente abandonado de la cazadora. Vale. El problema es que no se puede asumir. Ah, sí, no. Me pasé el rojo con un policía al frente. Uh, uh. Es terrible. Pon a tus huevos ahí. A todo gas, mofín. ¿Qué te ha en vida real? Jajajaja. Jajajaja. De hecho... Yo no tengo amigos. Yo tengo... ...famil. Espera, no sé que algo. No sé, claro. ¿Qué pacho? Nada más vino a la peluquería. Y... Estoy viendo aquí donde la niebla... Que ha vuelto a crecer esto el árbol este. Sí, crece. Ah, o sea... Creo que... Creo que... No desaparece hasta que todo lo quitan. O reaparece sin más. Ahí está desarrollado. Es que no me queda muy grano. Porque como siempre esto se libera solo una pequeña zona alrededor del árbol. A lo mejor es que hay más... Más... Velos por ahí, en esa zona. Y salen creo que en diferentes áreas luego. Aquí es donde morí. Y nosotros también aquí, Laika y yo, cuando intentábamos... Llegar a esta zona. Creo que fue una anterior directo. No, che. Pero yo morí ahí abajo. Hay un boss. Pero lo estoy viendo. Me está queriendo acariciar. Oye, oye, oye. Y otra cosa que me fico también esta hora ya es... Niebla normal, no roja. Uy. A los maos. Hay un mago. Pero weasel horrible. Ay, 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 que hostias. Vale. ¿Para dónde va a ser? Para allá. A ver, entero. Aquí podemos pasar sin problema ahí por la niebla. Lo único que no sé es si podemos subir en esas zonas. Al ser que subamos a esa torre. Estoy subiendo yo ya. Ahora haré una torre. Ah, vale. Está todo lleno de columnas. Esa niebla roja de allí me da que hacer. Esa niebla roja no. Bueno, el otro día estaba por aquí incluso. Pero como mejoramos el altar. Bueno, el otro día estaba por aquí incluso. Bueno, el otro día estaba por aquí. Yo creo que mejorando el altar de aquí arriba. Tendremos más cosas, ¿no? Sí. ¿O qué? Sí. Bueno, ¿cuál es? Mejoraste el altar del pueblo, ¿no? La Ikaner fue, ¿no? Claro. Sí. No creo que da igual cuáles mejores, creo. Ni tres suba de nivel. No, pero sí da igual. ¿Te has traído arco? Sí, ahora voy a probar el arco. Pues hay muchos bichitos abajo. Hay bichitos. Muchos. Oye, y si subimos desde aquí arriba. Vale, ya estoy. ¿Ya está? Sí. No estoy en el parado. Solo falta subir una pequeña puestita y ya. El ninja este. Míralo, lo veo corriendo y al final míralo. Parece una pulguita. Se ha metido abajo. Es verdad, este game. Es verdad. Sí, parece una pulga, mira. Mira cómo salta la pulga. Oh, la pulga. Y se volvió a matar. La pulga, dice. A ver, Laika. Esa pulguita. Y moving conduciendo. Luego saldrán las noticias ahí en Estados Unidos. Todo hombre mirando un directo. Mientras conducía y se pasa el rojo así en GTA Online. Sí, sale las noticias. Y en Real Life. Sale las noticias y luego se enfocan los directos y se ve a nosotros ahí. es manchable. ¡Hola! Un hombre oveja, acaba de ocasionar un accidente por estar viendo un directo mientras conduce. Luego nosotros ahí, ¡Ya nos exhibiste! Toxeadito nomás. Los escucha en la publicidad del stream. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! Mientras enfoca en el directo ahí, se nos oye nosotros ahí todos esquizos. Pero, Water, hasta ahora no te has enterado que somos las personalidades múltiples de Muffin. Iba a decir el nombre real, tío. ¿Cómo lo ves, Laikan? Un poquito difícil de subir. Un poquito más para arriba. Pero ahí no hay ningún camino, ¿y no hay de Laikan? ¡No! ¡Ya estoy! He subido rodando. He subido rodando. Con doble salto. Laikan mata la física. Baja rodando, bueno. Subir es en planchale. Ya. Es afriante. Vale, ahí... No te vayas muy lejos. Haz el teleport y vamos para allá. El problema es, no sé si rompisteis ya un altar para poner el otro. Sí, claro. Falta uno. Vale, es lo que me he metado. ¿Por qué? Sí, o sea, cinco de seis. Sí. Y me falta ropa. ¿Aquí? A ver que me fijo. Hay una llama aquí donde estuvimos ayer en este pueblo aquí en la niebla. Sí, pero ese pueblo es la hostia. Y la llama donde la puse es... no se puede movilizar por ninguna parte porque si quieres tirar para el norte no puedes porque las montañas son muy elevadas. O sea, tienes que bajar sí o sí al pueblo. Ok. Y... se lo van a afunar a Xena pero a dos manos. Terrible. Dice... Muy chiquito. Donde quiera, Laikan. Ahí tenemos una misión de las curiosidades de las cavernas. ¿A qué? Ya está puesto. Ok. ¿A volar? ¿No? Sí, ya está. Vamos. Vale. Vale. Gravity. Gravity. Hello. Hello. Hola, chimuelo. Hola, chimuelo. ¿Cómo se ha estado? No lo quites aún, ¿eh? Este es el pueblo de ayer. Sí. Eh... Tenemos una misión aquí a la derecha. No estoy viendo. Sí. Vale, he creado un altar de la llama sin querer queriendo. Bueno, ya está creado. A la próxima. ¿Qué es eso? Mira. Cómo mira. Ya, recoge, recoge. Está buenísimo eso para un té. Para tanque. ¿Ah, sí? Uma. Sí. Hola. ¿Quieres escuchar un chiste muy, muy oscuro? Ah, los cerditos. Dígamelo. ¿Cuál es la diferencia entre una feminista y una iglesia católica? Miedo me da. La iglesia católica tiene padres. Esa ya la había de hecho en el stream. Unaditos todos. Venga, nos vamos de vacaciones, sobre todo tu water a mí es que me la pelata mucho más. O sea que... Ese efecto de curación me gusta. Sí, este el té como a mí la da cuatro de regeneración de salud y dos de resistencia. Está bueno. Creo que está abajo. Vaya. ¿Has intentado no resbalarte? Una de esas me va a mandar a la mierda, pero bien. ¡Oh! No, no es para allá, es para acá. Mira, que otra flor azulita. ¡Ay, mira! Un Pokémon. Linaza, ok. Es para aquí, ¿verdad? Ah, está arriba nuestra. Creo que está arriba nuestra. Yo estoy arriba y aquí no la veo. ¿Por qué no la marcan para que yo también la vea? Yo lo he marcado. ¿Sí? Sí. No se ve nuestra marca. Creo que lo he hecho mal. ¿Quién se me está muriendo ahí abajo? No, espérate ahí un momentito. No, no la veo. ¿Cómo está esa? Ahora sí. Ya. Cala de pico, tijera. Ah, le acaban de descubrir algo. Está debajo. Ah, la de la lava. Me he perdido. Sí, estoy yo ahí y me encuentro un cofre dorado con cosas. Me he caído. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Oh, mi jefe trajo el jeep! ¡Menos mal! Salvada, salvada por si acaso. ¡Adiós! ¡No, Sina! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sina! ¡Coy! ¡Oh, f***! Un nadito. Espérate. ¿Cómo me pico? A lo mejor... Sí, no sé. ¿Estás dando a mí? Picando, 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 picando. ¡No, no, no! ¡Tengo al borde, no tengo al borde! ¡No tengo al borde! Nos vemos el más tarde que nos vemos en el directo. ¡Estaremos bien! ¡Cuidado! Cuidado. 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 Cuando te revivamos, tienes que darle rápidamente a control y en nuestra dirección. Vale, que voy a ver. Quiero que hay que llevarle. Te dejame la acción. No. Me quita este pico. Me falta lo de saneador. Bueno, ya no me voy. Me da con la lava. Madre mía. Voy a vivir. Acciones de rescate, Epic. Vale, dale. Rápido, control, control, control. Ahí está. Qué buen rescate. Thank you, people. Ahora cómo subimos. Eh, sí. Ah, que se me metió en mí. ¿Qué está? Eh, mamí, toma esto. Perfecto. Hostia, cómo suena esto. Qué miedo. Eh, regalamos. ¿Lumos? Ahí lo tienes. Una vareta nueva. Oye, y si nos... Ah, ya no se puede usar. ¿Estamos en hilo? Oye, se vuelve a hacer la noche. Pero nada más tengo un minuto. Gigi. ¿Minuto? Sí. Yo no tengo rilo... Ninguna de... Estudidas estas para que aguantar ahí. Eh, Shina va a tener que tirar. Solo se puede usar este... Estando fuera del velo. Aquí, 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 sí. Aquí arribita ya. Sí, fuera del velo sí se puede usar. Yo tengo... Ah, los dejé. Sí, sí, los dejé. Yo tengo del velo. Espérate, te aparto. También tengo yo del velo. Tenía, pero lasco. En el momento de organizar los materiales es lasco. Ah, tuki, tuki. ¿Dónde estás? Aquí estás. Toma. Tu hipoteza. Thank you, ve mucho. Thank you. Toma también, también esto. ¿Dónde estás? ¿Encontraste lo del revito ligero? Esto también. Te da un minuto más también. Ahora, la risa... Que me parto. ¿Cómo creamos para allá? Abajo, lo veo. ¿Dónde hay que cruzar? O sea, ¿qué estamos haciendo? Allá. ¿Para dónde, para dónde? ¿Bip? Allá. Por acá. O sea, el pueblo donde estábamos ayer. ¿Ese es el pueblo? Sí. ¿Ese es donde estábamos ayer? Es que tenemos que tirar para el norte. El norte está... Bueno, acá pasando este río de la Pá. Creo que volviendo hacia arriba en la llama. Y si llegamos al norte, creo que vamos a ir. Sin problema. Creo. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. Me voy al hogar este de arriba que hice. Os voy a decir lo que hay. Sin a... Tú que no tienes las mejoras y te pueden hacer daño. Si acaso das TP arriba, al de la izquierda. El que acabamos de hacer. Y lo destruyes cuando te llegamos. A ver, espérate. Vale. Este... Tengo que tirar para atrás. A ver. Yo estoy aquí para cuando me avisas. Hay nadie más en el servidor, ¿no? ¿No está Coco? No. No. No, ya lo he dicho nada más nosotros. Nosotros. Nosotros de 16. Nosotros de nosotros estamos. No, no puedo tirar. Mi doble salto. Las cacas. Todas estas que hacen ruidos raros. Hombre. Yo creo que este... Sí que lo puedo mover, ¿eh? Vale. Yo estoy yendo al lugar. ¿Dale al lugar? Joder, ¿cómo suena aquí? Qué fucking miedo. ¿Hay ahí algo interesante? Muchos bichos. Hasta ahí creo que me queda bastante claro, sí. Mira, voy a sacar el DPS. Creo que por ahí por donde estás donde vi esto que había un grandullón ahí en un puente. Creo que va a estar eso en la misión. ¿El grandullón? Ah, suena como pavo real. Estoy aquí contigo, Linker. ¿Pero me avisa Azuma? Todavía no la saques esa, ¿eh? Sí, sí. Yo acabo de sacar esto de aquí. Lo que pasa es que no veo un carallo. A ver, pollito. Veo el grandullón. ¿Puedo matar al bus desde acá? Dale, pues. No está farruco aquí. No nos detesta. Tengo mil de flechas. Puede que sí. Creo que está yendo hacia ti. Estoy en una torre como... No soba. No creo que sea Spider-Man. No creo que no sabe llegar. A ver, esta la voy a plantar aquí. No, pero te juro. Vale, por si acaso. Porque después hay caminantes blancos al otro lado. Como es de noche. Me voy a acertar un poquito más. Ya puede romper esa, China. Ya, vale, vale. Sí. Aquí hay unos cultivos muy grandes. Aquí creo que hay gigantes. ¿No? Extinguir la llama, ¿no? Sí, señor. Aunque se quede de todos modos la estructura, ¿verdad? Se van 20 segundos. Ah, ok, ok. Hierro, lo hago. Hierro, estoy en el segundo lado. Hello. ¡Girox! Muy buenas. El otro día está. Estaba jugando, Juanito, con el señor Becerra, pero justo llegó cuando yo me tenía que ir a trabajar. Aquí estamos en el router. Estamos envueltos en la niebla. Ya he hecho un TP, chicos. Igual, ahora estás en donde estoy yo, generalmente. Cuando os veo a todos, estoy yo en el trabajo y es en plan... Ah, que tringada, no, fuck. Me he tumbado. ¿What? ¿A qué? ¿A dónde estás? Eh, donde estábamos tú antes, Ikan. ¿Estás por ahí? Sí, voy. Bueno. No, si no, copio el spawn ahí, sin problema. Y voy a poner mis cosas y listas, estoy al lado de un cofre. Eh, tú... Espera, 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 espera. Ah, me he quedado gritos. Ya. Eh, ¿qué hago? ¿Te apoyo o te curo? Sí, 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 sí. Lo hago los dos. Tú pega primero cuando... Yo te digo cuando me empiezas a curar. Ah... No sé, creo que no tenía mucha cosa, la verdad. Pero sí. Vale. Eh, si acaso veniros al nuevo TP, que está arriba. Sí, yo lo he pillado. Eh, creo que lo tengo. ¿Corto? ¿Creo? Ah, no, ahí veo dos lápidas. La mía. La otra es tuya. No voy a apoyarte. Un segundo. ¡Ay! Uy, sí, cierto, dos lápidas ahí. Vale, eh, voy a montar esto de acá. Tiene que un cofre en esta torre. Hay enemigos cerca, me dice Shina. Es que la noche... La noche oscura y el ver, por favor, eso. Me gusta cómo se ve de noche. Eh, está muy bonito. Pero sale mucho caminante blanco. Ya lo vi. ¡Hola! Hola, papu. Ah, es un cerdito. ¿Un cerditos? ¡Dito! ¡Ditos romano! Terrible. ¡Ah, ah, ah, ah! No, maldito. Baja, 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 baja. ¡Oh, que va, que yo vuelo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Patea el cerdito! Oye, se cena. Madre mía, bueno, es que nada por el mierda. ¿Qué quieres, ¿caldas? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Ah, mi... Te tiltio. ¿No son esos tiltiáis muy rápido? Ja. Me encantan las vendas en esto, me lo curan muy chido. ¡Ay! ¡Medina! ¡Hola! ¡Camo' Mila, nice! ¿Qué dios? ¡UnSPOTLion! La señora cassia. ¿Usted está? Otra cosa no, pero sonidos, aquí hay un montón. Mira fresitas. A ver si puedo colocar una llama un poco más adelante. o mira esto que es planta normal que la planta de índigo y me ha asustado es que los sonidos están demasiado altos para mí por eso es que nunca o directos o quito los sonidos o directos están puestos al vendedor por cientos vale ésta ya está voy a quitarme las dos que más necesitas vamos así avanzando sabes está bien el equipo de los aves y salir de ahí venía para acá pero tenemos las cosas aquí van a recuperar las cosas hay hay que irnos malo voy para allá se ha llegado el tp por los pelos de un calvo de water sabes que creo que vamos a tener que hacer una mesa aquí y una cama como sea para pasar la noche porque de noche los bichos están mucho más carcos y para ocupar mejor el tiempo que vamos a estar esperando mesa de trabajo me faltan cuerdas para hacer una cosa esperanza aquí no se mueva a ver si yo la puedo hacer a ver mesa de trabajo no tiene razón me falta sí me faltan troncos de madera te paso la cuerda espérame pues pásame la cuerda cuerda sí es lo que va a hacer pero de verdad no no tengo puntos no tengo puntos porque esta es mi segunda cuenta de Twitch la primera digamos que la hicieron pasar a mejor vida me faltan troncos de madera no sé por qué este traje me hace recordar un poco a ese que os gusta tanto mi memoria cuando me levanto es en plan de si ya de normal estoy mal el que va de verde es el peter pan pero que no es peter pan que va de verde y que tiene una edita que siempre va tocándole los huevos a link esa leyenda de senda eso yo pocezo 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 a ver a que pasa con mi tronca no da es madera dura no da troncos de madera venga cómo lo llevas matándolo desde arriba pues voy para casa pues sí mejor terminamos antes pero qué pasa ya lo... ah que se ha inmolado un bicho igual voy para guardar cosas dejarlas ahí porque hay demasiado mhm yo por ejemplo voy a dejar esto en la mesa de Pepito trabaja de nada un placer como siempre mmm bonita aquí ya no cabe más aquí no hay otra de Pepito trabaja creo creo si más creo recordar hay una cama hecha oh que guay ya no tenemos que hacerla tenemos una focata un altar un altar de la llama estupendísimo eso es una forja para hacer muebles no? esto lo usaremos en la casa de arriba me llevo este cofre me llevo este cofre la mesa ya la hicimos pues... ya estoy me voy a llevar esta chimenea vale vale cosa que si podemos cocinar la carne de cerditos no vamos a comer a cerdito si 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 no 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 este es el mío porque tiene el bien eh llevo patates cerditos cocinadas eh doscientos si no vas a tener que comer cerdito listo mira ponte eso yo tengo unas de carne a carne de casa sabes esta mano es para mí tres de constitución epic hay que no uy esto hay un poco no te estoy mirando con caroques no habíamos hecho a la mesa eh china eh si es ahí madre 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 y ahí va reparaste a poner que vamos a reparar allá pongo un plato más para ti que quiere cerdito de jabalí está bueno a ver dónde sea la mesa y al ladito no y aquí os pongo la comida y mis esbirros he traído hasta una antorcha no vale ya estamos aquí ya recuperan sus cosas y se ha puesto a dormir está cansado pues aquí tenéis carne los pantalones que me has dado aparte que llevo ahí dos chapas de ahí de un tejado ahí sin más a ver modele pero que te ha puesto en las piernas dos chapas ahí que encontré en el desguace ah claro como eres chapista lo entiendo esto lo hice yo de mi forma solo me falta la pechera ahí viste como viste el water como le toco esta yo voy ahí a mi moda yo soy la hermana de peter pan aquí macho oye la cañada es pareces como etsio auditores y me falta tinte blanco y se puede cambiar de color sí vale ahora hay que investigar cómo salimos de aquí vosotros porque se me está quemando el culito ya o sea en que dirección tenemos que ir ahora eh sí porque aquí está atrás sí no hay montaña eh sí al menos ya no estamos tan cerca de los bichos de allí hacer la casa aquí es una locura quiero ir más al norte estamos al norte yo iría hacerlo un poquito más vamos que nos fría cerca también del desierto un poquito es que ahí es donde queremos llegar pero el desierto para dónde está creo que es eso de ahí al frente a ver hacia el sur hacia el sur creo esto no es sur esto es norte estás yendo hacia el sur estás yendo hacia el sur mira la brújula estábamos en el norte pero estás bajando hacia el sur sí ah el concho cae en el tono amén ¿lo mató? ¿te ha muerto? un poquito ¿has intentado no morir? mira ve un loot aquí mira fresas acá creo que veo tu loot esto water eh eh ok ah está al lado de la sí se la llama estoy en el desierto soy la primera persona a empezar ah sí ya estás allí si el loot es muy random esto la verdad es súper random pero que estás arriba estoy en el médico water he llegado a ver oh esta zona va a construir y es una ruina espérate pongo un tepe abajo no cerdito no cerdito malo no tiene que ser la bruja hay espacio para poner si queda uno pero de abajo de todo estoy al lado luego alguien tiene que hacer tp al nuevo hogar este que hemos hecho de atrás sacarlo está puesto está si apoya la pida a la mitad y que es un poco real lo que apareció que si se medina real poco en guild wars y ahora lo que está es una de mí a pato para ver porque siempre me tocan en los bichos no me toques no porque se escala hay este nivel y si yo no me lo tanqueo ahí agua y esto está lo de los típicos lo que va girando creo que puede ser tengo una cinta y te paso si gustas eso es muy bien, te puedes poner antes de entrar en combate dos lobos y te van curando un poquito otra cosa no Shina pero aquí vas a ganar un huevo de experiencia otro lobo si, si, si personas si, si cabezona oh, oh, ay, ay uy, uy, uy aprovechas ahí mientras van ahí y disparos conmigo si oh, 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 oh uy ah hay uno que hay que tirar pie cosas ahí eh, Laikan, eres tú el que estas tirando las bombas? no, hay uno allí en el otro lado, tirando las bombas si, 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 vengaste para acá, vengaste para acá porque cada niña es de que no subir aquí ay no, allí no- también hay arqueros, eh, también hay arqueros ¡Me cago, wey! Pero los tontos están destruyendo sus casas. No tengo defensa, eh. Pega, Water, pega, pega. Está enfocado en mí, está enfocado en mí. ¡Ey! ¡Uy, se las bombas, se las bombas! ¡Joder! Es que de ahí, cuando lo hackeo... Ahí está el turno. Eh, ¿no se las acercáis? Está ahí. El Skyrim. ¡Ah! ¿Por qué conmigo? Fíjame. Esto de acá. Estoy pegando al de que están lanzando las bombas. Eh... Solo, ¿pero tengo un momento para atrás? Aguanta, aguanta. ¡No! Lo Wizard se murió. Hasta luego, mundo. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! 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 Oye, ¿no estábamos el TP cerca? ¡Ah, suerte! No sé cuántos llevan todos lecan los mato. Yo los tanqué y lecan los mato. ¡Estamos al lado, Water, tío! ¡Tira TP! La costumbre, la costumbre. Eh, tira TP. Eh, tira TP. ¡Uh-huh! Venga, detrás tú ya te quieren morder un modito. Sí, 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 sí. A ver. Todos al por uno, todos al por uno, venga. No voy a poner dos mil. Eh, ¿a qué? Ven, ven, ven. Luego detrás de la columna, ¿dónde estás tú, Water? Sí, la veo. Eh. ¿Es que soy quien me mato? Eh... No sé cuál es. Ay, ya está. Me salvaron las pociones y las vendas, eh. ¿Tenías una de hilo solo, Water? Eh... Sí, no, no estoy seguro. Este... Hay que bucearnos antes, hay que bucearnos antes de entrar a las zonas de estas. Mira, encontrar huevos. Una gran fuente de proteína que mejora la masa muscular. Uh, nice. Yo tengo que ir. Ponte las... Ponte los buffs, este... Uma, Water, también. Voy, 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 voy. Me topo a mí. ¿Voy? ¿Huevos? Sí, me topo a mí. Hala. Bonificación de regeneración de tributos. Nice. Y ahora mismo necesitaría una mesa para darle a pasar a más un poco. Más. Vamos a... A peinar la zona a ver qué hay aquí interesante para saquear. Hmm... ¿Cómo eres? Tengo para cerca el Tartac. Tenemos espacio. ¿Tiene que romper uno de los altares? ¿Tienes un topo? ¿Por qué estás abajo de la tierra? Sí. Ah, ya te vi. Ya te vi. Y aquí hay de las zetas magas, eh? Creo. Hola, hay una camita Hay otra cama acá Ya se que es el cobre Se le pasó la siesta ¿Ese es un orco? ¿Ese de enfrente? Sí ¿Qué me estás contraído? Es como de mamut esta ¿Una qué? Llenas No, no se has El nivel 18 ¿Qué? ¿Querían me dar el nivel? Tranquila, tranquila ¿Qué? ¿Las tranqueáis o qué? Vamos a ver qué dan Seguro que dan carne y piel nada más Voy, voy, voy para la excelencia Ven, mate Bueno, es que una chica es un tigre Ahí vas a andar Ah, sí Pues es como tigre Están llenas No, no, no están llenas Son tigres, dientes de sable Me han comido Me han comido gatito Ey, aguanto, aguanto, aguanto Pégame, pégame, pégame No me he traído agua Yo tengo ¿Quieres? No, no, no I'm fine Ya, al mate Aguántala Ahí No, poño Terrible ¿Dónde estás? No encuentro el pixel No puedo Ahí Oye, que estarán recuardando las Los bichos estos No lo sé Este no sé si es mío No sé seguro Yo recogí el mío ya Pónganse sus comiditas y todo para Oye, ¿y esto? Para aguantar ¡Añade zúcar! Sí Nice Otra hiena por ahí por la izquierda Eh, ahí hay un encantamento Otra hiena por acá, cuidado, ¿eh? Hay otro Plumas Cuando Coco vea lo que estamos consiguiendo Va a decir ¿Pero dónde coño veis esto? Aquí hay una carta, aquí hay una carta Aquí hay una carta Si la quieres leer, Uma Ponla ahí en el lecto Ah, ya le he tocado el tiempo Que después dice ¡Mira, mira, mira, mira! El texto pequeño La cuenca de Gallarda No puede recibir más mercancía Greta Minera Suspensión indefinida La cuenca de Gallarda No puede recibir más mercancía Preparaciones Debemos retener el envío Atrasado hasta nuevo Aviso Lo he dejado en la plataforma de la grúa Eh, es que hay una poción Para reiniciar el tiempo del velo Pedazo texto, madre mía ¡Ah, ah, ah! Cuidado, estos son para reiniciar el velo Sí, pero estos no Hay un cofre ahí en la plataforma Hay mucha bomba Y abajo ni la baja ¡Me cae, wey! ¡Satanás! ¡No me toques! No toques a mis amigos, coño Creo que en la grúa de... Ah, mira, aquí está el cofre de la nota Sí Un poco arriesgado, pero bueno, me la juego ¿En dónde? Aquí ¿Qué haces? Ah, dice Bien, bien, bien ¡Pio de botes! ¡Arcourt! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! Funadito Bloque de piedra de murro de piedra ¡Eh, murro de piedra! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bravo! Ya podemos hacer castillo de arena Y al lado hay otra torrecita pequeña Donde podemos moverlo de tu fondo Cuídatele, cuídatele con una bendita Detrás vuestra hay una cucaracha volando, eh Aviso Tanejitos de muento Joder, hay un montón Sí, se veían ahí como están Aleteando La cuenca de Gallarda no puede recibir más mercancías Pero va ¡No! ¡Me toques! Si no quieres que lea, está bien Pero no me rompan No controlo la fuerza Hay más pimientos por acá Me ha roto la mesa Terrible Como digo, no controlo la fuerza A dormir Me voy con este Con este tío Buenas noches No creo que le moleste, eh Hombre, un poco duro está Me cago en diez Ves, la cama es mía Ahí Así es, así es más yo Ah, vale, bien, va ¿Quién está por ahí saltando? Oye, es la Ikan Tenemos como un pequeñito problema ¿Cuál? Está aquí la... ¿Cómo se llama? La está roja Ah, ¿la del velo? Sí El árbol ese del velo No, no, el árbol No, no, no Mierda, lo estoy viendo yo Ah, vale, vale, vale ¿Qué me das? ¿No? ¿No? No cargan la zona Pero no, sí Es la nibla Eh, aloe vera Oh, una acción Sí Hello vera Hello vera ¿Fue? Hello vera Un poco Unos Pokémon diferentes Mira Está malito el Pokémon No, mentitos, mentitos malos Mentitos malos ¿Dónde son? Coge, coge, coge Eso Uh, uh, uh es que hay un pozo allí tenemos que buscar agua vamos vamos es un altar si morimos aparecemos aquí espérate yo no estoy loca bueno sí pero dónde estaba el pozo veo aquí unos monitos algo grandullón acá hay una cueva frente tuya aquí hay un monito pero de veras vamos a montarlo a ver parece como y el pozo ay ya lo encontré oye tiene un fada siiii que veáis uu nueva carne estoy robando agua el gatito venga cuela mami el gatito está ahí dónde es ahí ahí va por vosotros uy como pedo eh yo estoy robando la pármico porque le estoy robando el agua que bonitas se ven las curaciones no me canso de decirlo eh dónde estáis en el pozo no no yo tengo toda pero es que te vamos a callar cuando podáis venir ¿dónde estoy yo? heyy ¿dónde estás tú? aquí en el punto de spawn en la cueva pero primero a lo vera 0 rules rule Rebo hasta planta rorland no me pillan lugar si benditos like y pepe que tenemos gatitosa la izquierda esta zona está un poco difícil vamos a organizarnos así como sería la zona de los huecos voy adelante sube de nivel nice aquí tienen un montón de chat o un montón de chatarra aquí voy a ir a la edición está perfecto ya quiere decir que esto va a estar difícil cada vez que hay algo de esto es que va a estar complicando haber acción ¡Hulu! ya no tengo mana espérate, me voy a acercar aquí y te voy a pasar un nuevo extra de mana ¡Hulu! 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 ¡Listo! Carre de la adversa de la adversa y si nos quedamos es todo mientras tanto mientras que hacemos el nuestro está todo vamos con los objetos necesarios ¡Regeneren! 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 ¡Oh! 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 ¡Me gusta! ¡Oh! ¿Algas сколько? Pero bonito No, entonces A mí, a mí, vía ¿Hay animados? Voy con la que está haciendo el scout Mira, este es el final del lugar ¿Quiere solita? No, acá hay un cofre, acá hay un cofre, acá hay un cofre, arriba A ver, les pasó armas, eh Toco La generación de maná, te voy a pasar esta arma a Anjir, nivel 18 Sí, 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 sí Ah, ah, ah Mira, quédate aquí, te necesita Mira qué bonita está Regalar ¿Qué os parece el ardeo? Revisa el arma Oh 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 ¿Qué pasó atrás? Oh Experience I like that como dicen aéreo como dicen en el guardo sweet 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 correcto me pasó esta otra vez te sirves nivel 18 más así de daño ahorita soy bonita estoy como de águila no algo así en la cabeza bueno en la cabeza del mazo en 55 de daño a lo mejor se puede haber leído verita crepitante de armas de medio alcance esto es cariño ay qué es eso vino aquí que localiza que ha sido esto lo de me cago en tu vida creo que debe ser sonido de chicos no nos voy a agarrar por sorpresa algo que no creo pero por eso las benditas son muy buenas con una venda te regeneras 80% de vida de f a u l t barra baja o v e r l a y barra baja mensaje un define podemos regresar a reparar sin problemas y vale creo que esto es un salario que de repente es un bot que empieza a decir algo que no sé que es a lo mejor hay alguna tradición o algo sí o sea creo que hemos puesto algo nuevo y a lo mejor no lo he configurado eso porque acá como digo es un bot que está leyendo algo eletriándolo ¿cómo? ¿qué te dice? no lo sé o sea es que dicen tantas letras que no me entero ¿desde cuándo puedo spamear tres chimeneas? no sé quedo con un piquito ahí esta estructura y se nos viene encima ahorita ¿no? sí ¿qué pareció esto? es lo que estaba pensando en quitar esta columna y te imaginas que cae todo el cuevo pues no se ha caído se cae la cueva pero se aplaza bueno chicos aquí se termina el stream muchas gracias gracias ya me ha oído Pedro me ha oído Pedro me ha seguido lo escucha ¿qué os parece? eso es que ya ha comido ¿qué os parece esto como temporal? la bellita aquí no me voy a estar feliz o sea alojarnos aquí en esta cueva sí temporalmente hasta que encontramos la zona perfecta bueno pero no vamos a subir esto entonces no rompemos para nada el sur no no por lo menos para tener que estar acá y ver para unos cuantos cofres te tienes vale ¿quien se va a quedar aquí? eh... water f-a-u-l-t-b-a-o-v-r-a-y-g-a-barra-baja-message un definido me voy abajo al pueblo dejo cosas luego tienes trabajo luego tienes trabajo aquí en casa en casa bueno a ver me aproveché también voy a tener cosas eh... quedaros allí y water tienes que poner el altares eh en el altar de aquí y estar aquí sí pero todavía no vas a poner eh... vale déjame vaciar un poco lo vine a reparar aquí abajito bueno bueno holines voy a hacer un momento el planeador de Sina y se lo llevo ah sí eh... water no sé si tiene ya el planeador sí me hace falta sí mejor eso sí bueno voy a reciclar algunas cositas de aquí espérate las bombas las llevo si el agua la llevo esto es para hacer tukituki estas piedras no las necesito aquí ah... desgracia tatito oye oye... tú estás cargando bombas ¿verdad? ¿estás llevando bombas tú? eh... sí tengo bombas bueno... las bombas normales y una red de bombas oye... te las voy a pasar para que tú cargues todos los explosivos eh... pero no estoy ahora mismo allí no, sí, 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 pero ahorita que estemos juntos te la paso ok... me hacía palitas aquí 12, 20 espera, eso lo voy a dejar arriba ah... claro, mira, está esto de texto a voz vale... creo que ahora tendré que estar solucionando todo si has encontrado siempre la configuración también aún más ¿texto a voz? sí, lo de los... como digo, se ha estado aquí la icon spammeando aquí el JavaScript nuevo que puse y luego suena un bot que lee unas letras o algo así y me estaba rayando ya a mí no me lo pongas te lo voy a quitar, no? ah, vale sí o sea, vas a esto ahí al son salir pones cualquiera de los sonidos y hay una opción que dice configuración de alerta editar configuración global de alertas y... abajo pone texto a voz y deshabilitas la animación debe estar... pero... también cositas ahí abajo notificaciones en chat, sí no lo veo ¿no lo ves? no dice volumen, prueba de fuente, animación notificación del chat te comparto pantalla ah, compártame eh... vamos a ver... ¿qué os llevo? ¿qué os llevo? ¿qué? vale, te estoy viendo mira, vas aquí ver cualquiera es de... jamskereste sí aquí verá, esta opción editar configuración global de alertas y aquí tenéis texto a voz y... lo tenía habilitado yo lo deshabilité no, no hubiera habilitado no, no hubiera habilitado ah, pues entonces creo que aún no tiene que tener problema alguno no sé ya viera por qué son los nuevos sustos pero anterior ya están todos así deshabilitados así que... creo que eso es todo mmm... hay hielo, no creo que tengamos voy a utilizar aquí lo del sol en el OBS mira, voy a llevar potis de luz refrescándolo hielo no hay es un desierto pero creo que en teoría ya no debería sonar eso por acá bueno, voy a guardar materiales como que generales en... en los cajones que tenemos acá en la casa mhm yo voy a llevar vendas y tiro para allá ¿habíais puesto el altar? voy hay que romper uno ah, vale, sí iba a decir que sí que... que hay seis de seis vale llevo veinte vendas sí, salto para allá eh... pasamos la noche aquí porque es de noche pero ya está ¡oh! que es de noche sí mmm... muy muy molestes me duele un tiktok me duele otra cosita mmm... qué dev Proposión wie mmm... cómo ven el tiktok que te mandé, ¿no? hasta el coñ** ya Yo de momento también lo aguanto, el Pedro Pedro Está al mismo nivel que el chipichipi chap ¿Cuánto puse el Pedro? Ah, vale, vale, sí, lo puse aquí en el Sí, estoy viendo aquí que empiezan a spamearlo, ahí quedó 2x3 30 veces seguidas ¿No viste si podías mejorar tu arma, la de ahorita, este humo? La regeneración ¿Se le fue el internet? Directo Sí, creo que se le ha apretado, ¿no? Por lo que veo Hola Hola El directo, el juego, el ordenador Todo No, ha vuelto directo Hola, directo Ha vuelto Consejo su conexión, dice Sí Oh, mira, aparecía aquí ¿No necesitas más hechizos de curación? Eso es que Es de que esté picando la casa sin querer Vale Eso es que no te encerraron la asesina completamente No cargara problemas eso, ¿no? Bueno, si no, ahora puedes poner el control N y verás si te va bien o mal Espera Eh, water está en esta, voy a sacar esto de aquí Tienes el altar, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí Estoy esperando que quede un poco ahí para poder verlo Ah, te lo paso, te lo paso las bombas Ahí está Oh, gracias Regalas bombas Eso, quitar el que está aquí más cercano al decir Ah, mira el que está ahora 20 segundos, 28 segundos Uh, bonito Bueno, esto te recuerda en mi cajoncito Oye, dije que duraría hasta los 4, son 4.25 El corte ha sido específico Para hacerme recordar de Ya está El timing, ¿eh? Sí, ¿por qué ha sonado el anillo para cuando? Te lo puso, por eso hace muchísimo tiempo y te lo puse Ah Ah Eso A ver, vamos a hacer la hora de esquizo Eh, water, pon la piedra esa La pongo aquí dentro a cueva, ¿no? Supongo Sí La dejo por aquí Sí, sí Listo Y ahora sí Vamos a experimentar todos los putos sonidos que tengo Porque es que no sé qué coño tengo ¿Qué no es este? Dale Dale sin miedo A ver qué sonido soy Le da algunos pero no sé cuéntanos A ver los que hay Le da algunos pero no sé cuéntanos A ver si tienes en el En el OBS Recuerda que acá hay Acá hay Yunkers Este, Uma Hay Yunkers en esta área Lo sé, pero no creadores ¿Estás usando OBS, Uma o Twitch Studio? El Twitch Studio Ah, entonces ahí no es Bueno, en tuyo creo que sea más o menos igual Tendrás que tener alguna opción En donde el Sound Saler Como la típica ruedita de recargar O algo así, creo Actualizar directo, digas Sí Sí, también Twitch Studio Hace mucho Cámara, grabación, audio ¿Qué he hecho? Atajos Transiciones No, claro, esto Mira, hacemos una cosa Ay, no, 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 no ¿Hay quien? Dime A ver ahora Vale, el directo sigue bien ¿Veis? Está viendo bien Haz a tocarle los huevos a Waterblack Chale Sí Ay, terrible Mira, voy a poner una antorchita aquí Porque sí, porque sal Porque está bonita Estoy inocente Bueno, Pepito no es inocente Pepito es culpable hasta que se muerse al contrario Sí Ale Laican Dime Con la roida a Water Y duple ¿La haces? Ya estaba haciendo Vale, muchísimas gracias Por estar Por aguantar Y bueno Con los No son coitos de interruptos Son streams Interruptos Como siempre Pues nada Hasta otra Vamos a ir Vamos a ir Mira, Laican Tengo la prueba ¿De qué? Lo contrario Lo contrario Lo contrario Lo contrario 30 cuadernos Aquí 30 cuadernos aquí El boli y demás Que no sé que en qué libreta lo ha escrito esto ¿Qué libreta es esta? No sé No sé Esta es la de trabajo Esta es la mía personal Toma una cosa Que me acaba de llegar De Twitch Y muchas gracias Por eso no lo va a ir Y bienvenido a la gente Que viene del directo De Uma Que lo primero Que han visto Fue lo contrario En mi pantalla En mi cámara Sí Literal Sí Espérate Estoy mandándote algo Que me acaban De dar los de Twitch He demostrado Que Pepito Y inocente Bueno Bueno Esto Se queda Aparte Más o menos Que somos Cuatro No Sí Vale Vale Esto para ti Eh 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 Sin Esta para ti La Eka Está demasiado lejos Es Que pasa A ver Te puedo pasar A ti Esta poción No va a ter de daño A ver Pepito Culpable Sí Sí Confirmo Horrible Pepito Culpable Tarda Sí Tenía que terminar Que el móvil Lo tengo Para freír huevos El mío El mío El mío No se Aguanta El mío El viejo Aquí Joder Viejos tus calzones Ah Ok Viejo Dice Viejo Dice El antiguo Tuyo No El que te regalé No Ah vale El tuyo Lo tengo aquí Perfecto En perfecto estado Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Por dios Que nunca se me ha roto un móvil Mínimo El samsung este Oye Te lo tenía bien Tío A ver Espérate Te lo tenía congelado Yo lo sigo teniendo con la cajita y todo ¿Eras agüita congelada? ¿Qué será? ¿Y el hielo? ¿Cómo? Cúrese maguita Al límite Y después Ayuda Ayuto Sí ¿Hace dónde tiramos? Eh No sé No sé Hay un montón de Hay un montón de Tirando para abajo Hay una misión Que es la petición del herrero Eh Sí Tenemos cama aquí Ese altar Que está en el norte Norte ¿Lo quieren dejar O lo quiero? Lo desactivamos Ahorita hay 6 de 6 Eh Para el norte Norte Ah Oh Para que alguien vaya allá Y luego se regrese Ah Si habrá que quitarlo Voy No había un Un cofre ahí No, espérate Voy para allá un segundo Venga, venga, venga Voy a traer la cama Sí, por aquí Para hacer los Estas materiales Eh Oh, la cama Tampoco tanto Ahora que me fijo Lo quito que Vengo a traer una cama Y listo Bezamos Ya vengo Ya vengo un momentito Ok Una Tampoco tanto Lo quito, quito por lo que he visto también se hay fósiles por este mapa hola hola he volvido se ha traído una cama y y si me dejas espacio para ponerla auditores y si auditores hay espacio hay que salir de la casita no me dejas creo que alguien ha puesto una chine no me dejas oye que chumo mira ahhh dale dale estaba en el medio estaba quemando mira que chumo soy mago soy sorry está evolucionando depende yo termino el directo y a tomar por culo la música a ver que me estás ya cansando ay es radical mami sigue siendo directo ah si si oh fuck toki toki aquí dale cuando eres al rey no tienes que cortarlo manualmente si o si jeje me olvidé adiós ya está vale si no ahora si vale vale digo tendría que haber desaparecido ya el nombre bueno cosas que pasa y pasa en que cosa listo hola 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 es que seguíamos en directo jaja ¿cómo? jo 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 se me olvidó cortar si jajajaja ¿eh? humadrata jajajaja jajaja jajajaja jaja una racha de 736 jajajaja y eso que has cortado tú mucho tiempo eh pepito malo oye laikan ya lo recuperó eh que tenía 30 ahí de racha no tengo 31 no tengo 31 no tengo 31 no hay 31 choro y laikan ¿podemos explorar? si habrá que hacerlo esta zona allí totalmente nueva ay muy nueva y hay bastante hay bastantes cosas para explorar antes de lanzarnos voy a explorar voy a poner la cama aquí y a tomar por saco ay al que no le gusten las piedras hay que ya se lo ha se lo ha pedido nada yo aquí mira nada si quepo mira mira si quepo me están poniendo los pies en las paredes a ver si jajajaja 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 he encontrado he traído una cosa también cojo cofrecitos un cofre a ver entonces aquí os voy a poner carne agua elixiris dividirse entre los tanques y no como ah como como no a tomar viento donde estás que no te ha entregado tus vendas a mí estas posiciones de poder elixir agarra también los elixires de daño que pega cañones la y esas son las tuyas que yo les he entregado a cada uno antes de entrar en combate se ponen una bendita y ayuda un buen en el día de noche es de día porque se viste todo este pasado y me gusta el diseño del nuevo planeador se ve nice lo bueno es que podemos bajar volando si si super rápido se puede bajar así oh la luz del sol no ya me regreso vampiga vengase o lo que puede hoy como se llaman eso vale es que es pero la china medio épico se cuelga a unas benditas así no gastas hidratado hidratadito Aunque como siempre en los directos la botella esta medio vacía siempre Si utiliza de pretexto para ir a buscar mas También Hay que hidratarse gente Pero 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 chorizo Me gusta como se ve aquí eh Tienes que poner otro de whisky o algo y te ponemos fino jajaja Claro Oh no Oh no Tengo ahí la espectaca ahí, el cabello llena Borracho Ah mira como esta vila Encimo lo tiene al lado de la cama A ver yo tengo una cosa de manzana pero lamentablemente no es cidra Es solamente zumito ¿Y eso? Es que son las aves pollo ven aquí poquemón caña de azúcar pluma, huevos y carne rara carne de ave cruda pollito y creo que se puede hacer sopita hay un gatito uy chorizo water, ¿por qué peleas con los gatitos? no, 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 no no los traigas para acá no puedo subir arriba no, no, no no hay nada arriba solamente en el altar y tenía chispas la planta esa del desierto rodando la musiquita esa así como del oeste de los duelos el otro día vi un meme de eso ahí que viene uno por la carretera y dice es una musiquita ah, sí ¿cómo hay subido? ganchito, ganchito ganchito que ve que ya pueden construir de esos, ¿verdad? el ganchito y el que se balancea el acambulador el acambulador salud el acambulador el acambulador está lloviendo un montón ¿está lloviendo? sí joder ahí está bueno, no, no, no aquí estamos secos joder ahí va, agua, la ikan oye, ¿esto qué es? ooooh ooooh, piedra caliza hay muchos huecos y hay varias torres y aquí a 30 grados jaja, hostia a ver aquí pues aquí no eh, 16 aquí estoy cambiamos, ¿no? 18 grados no, no, no ¿tú estás borracho o qué? esta vez no esta vez no no, sí, porque si no estarías agradeciéndole a todo el mundo que estás en el directo terrible, la verdad, sí ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí estaba muy happy estaba muy happy estaba muy happy estaba happy estaba happy y estaba happy la verdad sí oh oye 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 ¿podéis subir? por pesar el culo tira una cuerdita jaja madre mía no sé cómo he hecho eso pero vale, he subido me he hecho una emboscada oh 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 o sea, torre oh torre? torre para abajo a ver, sí creo que esta torre sí templo de la llama sí creo que es esto que lo que es cobre cobre tiene piñata una es una mina de cobre encontré un espérate voy a buscar un látigo y empezar a acabar todo ¿vale? como es que parece que estamos aquí en Egipto terrible claro claro trabaja 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 ahí está el látigo vaya trabajar espérate trabaja tú también aquí está 50 latiga no quiero ¿cómo que no? ¡oh! ¡oh! oye, pero si tú no eres el capataz laica tranquilo ok oye, está bonita esta, eh mira, mira, mira un segundo a ver el tema sonido se lo tengo abierto aquí sí eh donde estoy yo ahora cuando terminéis hay un cementerio con magos a ver ¿dónde? donde estoy yo en mi habitación actual está genial la estamina de cobre hay que farmearla full sí está perdiendo un poco material ahí yo ahora mismo tengo ¡ahhh! 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 ¡ohhh! 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 pero eso sí creo que jugando un juego terroroso si me pillo desprevenido eso ya tengo sí está usando el agujero laica en el agujero en el agujero delante estoy no lo digo para no caer en no el agujero malo agujero malo he encontrado yo estaba lleno de mielo rojo he encontrado un rooibos una planta interesante que estimula las familias gustativas en todo el mundo se usó en el té se ha establecido como costumbre ah no se usó en el té se ha establecido como costumbre eh eh nadie salte eh no ay nadie se ha matado espere 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 todavía todavía no llego eh va acá va muy rápido alguien se ha matado pero ¿alguien se ha matado? no sé he visto que algún bicho ha caído chuuu para abajo pero ya viene que hay un como se note desde aquí se ve pues está la tierra ahí abierta umi delante mira voy a la tierra abierta ¿dónde? detrás tuya ¿qué? coño vete para acá vete para acá water para buscar el spawn ah uuuh la ikan uuuh la ikan mira para allá ¿dónde? allá otra china si vamos vamos si es lo que te estoy diciendo uy como se ve aquí esta apertura uy como se ve aquí esta apertura esto es como cuando fui a madrid parecía una cateta mirando todo nuevo y aquí enfrente hay una torre y una casa la tierra me parece igual eh porque todo ay todo así todo rojo árido creo que es eso lo que necesitaba yo también oh tenemos monos a la derecha si tenemos huesos antiguos de dinosaurios acá ¿what? a ver hostio ¿verdad? si esto lo vamos a necesitar ostras oh oh de veras ah es que en uno de los campamentos de acá había un cráneo como de mamut oh están con el efecto este ¿cómo se llama? de la serpiente eh esta que sigue muy la si como era la la tía de la serpiente esa cabeza que congelaba si ¿cómo se llama? medusa si medusa si medusa si la gorgona hostia pues da mal rollo eh la verdad oye oye y si ponemos el altar aquí nos quedamos aquí con este se ve bien eh se ve bien aquí y tiene tiene cosicos de esto de cultivar hi si, si. yo opino que si ah eh se rompió ¿el que? jajajajaja jajajajajajaj jajajajajaj pobre t'ita y rompió y yo no quería tocarlo perdona creo que se pasa tanto tanta gente que convertirá en piedra y incluso fuera del pueblo podemos llamarlo pompeya el volcán de popella que mató a cientos y miles de personas me gusta esta cama y encontró un nuevo hechizo para tus poderes me dan las patitas me han echado de mis camas no levante no levante que no le can obliga me para esto vamos a hacer este veneno mira me acaba de encontrar en ese cobrecito water mira laika mira este que es la que va a encontrar en el cobre de ráfaga de luz munición mágica que lanza un destello de luz bastante brillante como para hacer retrocedan los enemigos que están alrededor de usarlo pero que ya no duermen bueno pues nada ay mira las sillas parece un batería mira que bonita mesa si se asentó en la mesa no hay mesa me siento en el suelo no 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 destruyáis mucho porque a lo mejor nos quedamos con esta casa solamente lo que está roto y ya está si cuidado el que está enterando lo destruyó yo vuelvo un sondito voy a explicar un poquito de la medula está bonito esto claro un poco a cámara se arregla un poco y listo queda como nuevo si la verdad está bien que os parece la casa aquí si está bien tenemos un pozo ahí tenemos un pozo de mentiritas que cookie de mentiritas se puede usar pero es que ya lo vacío ya pillé el agua ah si entonces no de mentiritas aquí hay un libro lo gracioso que miré para abajo ahí y depende veo que da tierras manchales su carne es potente las células no son contaminantes sino que también absorben al descomponer la materia natural se transformará en algo nuevo crea un nuevo ciclo de energía y crecimiento necesito entender el proceso hacer más experimentos de las esporas de velo para descubrir cómo funcionan exactamente prefiero estar aquí que con los aldeanos me agotan la energía el fluido del caldero negro da vueltas y vueltas lo disuelve, se come, poco a poco lo cambia una vez miré durante mucho tiempo atrás que da vueltas y creí sentir que se devolvía la mirada ¿será que he vuelto un poco loca con la edad? se devolvía la mirada así mismo alguien me devolvía con ahí pero bueno sí, me devolvía la mirada me devolvía la mirada ¿dónde estás? se devolvía la mirada estamos envueltos ya te revivo me he vuelto loca permita, permita los años de su edad me han debilitado la mente el vacío, las fauces dentro del caldero negro aguantando, esperando dando vueltas nublándome la mente con su olor dulce y repugnante me llama, susurrando no entiendo lo que dice pero lo sabe sabe que estoy vacía él también está vacío hambriento nos parecemos de Ikora ese es otro me recuerda un poquitito con lo del vacío y eso al disonore viene otro gatito Ikan, córrate con los sucesos no, esto es ácido lo que tiene mi palito oh, me gusta ese veneno que te pase el like es para que hagas más daño, ¿no? no, no, es esto ah, ah, vale, vale, vale es la magia es la segunda, bendita, bendita una bendita la leca what the fuck? eso ha hecho, ha hecho what the fuck? ¿o qué? hay aquí, no, no, tengo algo aquí algo aquí brilla hay mis pimientos ehm, guato ¿recuerdas que te enseñé ayer lo del taler ese que... debes hacer que sacar un nuevo, ¿no? ¿cómo? ¿lo qué? lo de lasas siempre te sé que sacar un nuevo, ¿no? ¿eh? 130 euros ah, vale, pero el último... ¿qué? eh, vale eh, o sea, 130 euros es normal, supongo o sea, la edición coleccionista, intuyo, ¿no? o especial ¿dónde me está diciendo mi hermano? me dice que es 70 ¿70 la del normal? sí alguien tiene una ganzúa el 130, intuyo, que es como digo, el coleccionista, ¿no? yo sí, ya pero... tengo para crear una, me parece ya gané, gané, gané gané tengo dos encima aquí rasgos de los caídos, vigor... hoy pimientos me da ahí risa cuando decís gané si al final nos estamos repartiendo todo entre todos realmente pero ganamos al inicio oh comunismo eso, 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 eso no es bueno esto me suena al veneno de la sala de los huecos ¿dónde? eh, donde dejes de estar saltando que te vais a ir para abajo y... terrible menos mal que lo dije menos mal que se lo dije que estaba intentando subir ¿dónde coño estoy? pero... ah, vale, estoy aquí vamos a la casa anda que es de noche vale me pregunta dónde quedó mi loot que está ahí al lado y también yo arribita arribita en la duna está y las cosas bueno no va así ya las ya las agarré que te las paso a water bueno se quería mucho material verdad apita que me cambia el nombre y dónde antes era barra baja no y es cierto sí 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 es el rol de ese bueno pues estoy en el título y un plan aquí se puede dormir también es para que pase y estoy durmiendo y hace rato buenos días hay un día mundo oye voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho hace rato porque cambiarme el pijama no que me caigo voy a poner un chándal porque no me voy a mover de la casa pero el pijama sí que lo hay me cago en la yo aquí en directo con vaqueros con vaqueros se te van a hacer los huevos ahora vengo aquí hay bichos de estos de la ruta creo que voy y ya y ya y y y y y y y y ¿Habéis puesto por aquí algún... algún esto para hacer dp? Eh... ¿Altern, no? ¿Tenemos el artemillo, no? El de la mina, ¿no? ¿El de la cueva? Paso yo a la cueva, lo elimino... Ponéis ese y vuelvo ahora enseguida. Ah, ¿me has dado uno? Ok. ¿O lo tengo que crear? Claro. Vale. Vale, lo tengo en la mano ya. Mira, aquí están los que convirtieron en piedra. Está chido esto. ¿Dónde pongo el altar aquí? ¿En el centro del pueblo? ¿No? Ajá. Lo pondré... creo que... Ah, no hay suficiente espacio libre. Ah, espera. Claro que sí, sí se puede. Espera. Voy a ponerlo... aquí en esta zona. Enemigos cercanos. ¿What? Voy. Experiencia. ¿Hola, mochi mochi? Ah, una raza. Sí. ¿Hay para subirse ahí? Vale. Sí. Quiero ver si hay algo interesante. Cofre, cofre, cofre. Voy a poner aquí la llama. Uy, más de los venenos, Lykan. Y la otra que le pasé a Uma. Amigos cercanos, otra vez. Sí. ¿Tenéis flores azules? Ah... Este... Ahora mismo, no. 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 Yo las dejé en casa. Había recogido como unas tres o algo así. ¿Y en qué parte? Eh... En la... En los cofres de abajo de la de Uma. ¿Y en sus hijos? Ahí guardé. No, no, no. No en el tótano. Bueno, en la planta baja, pues. Planta intermedia. Ajá. Ah. ¿Qué dices? Una. Está un poco ahí en medio el camino, pero bueno. Porque aquí como de estos enemigos, no sé en qué zona. No veo nadie. Enemigos no veo más. No sé... Sí, no nos salen. No voy. No sé dónde están. No sé si. No sé si. ¿Habéis puesto a vosotros ya el TP? Sí. La he puesto. No voy, no hay salida. La petición del obelisco. Y aquí tenemos una misión, que es la petición del hierro para abajo, y anda que nos queda por mirar por abajo. Y todavía nos faltan un poco más de la mitad arriba, en el norte, joder. Estas estructuras aquí, que son como huesos, que son... ¿el hueso o es piedra? El hueso. Es poca broma, con el bicho, ¿no? Joder. Posiblemente sería, ¿cómo se llama este? El de cuello largo. ¿El brontosaurio? Sí. El brontosaurio. Está demasiado, demasiado grande. Un costillar demasiado, demasiado grande. Ya, pero viendo el juego puede ser una versión modificada. Y lo de abajo es la columna, ¿no? Lo que está ahí. Sí. La columna vertebral. Hoy te lo recordó a Shadow of the Colossus, ese juego también. No me suena a ese juego. Uy, debería de verlo. Era para PlayStation 2. Sí. Qué bonito juego. La 2 de juego. La 2 de juego, la 2 de juego, hay un montón, o sea, y tampoco me suena. Shadow of the Colossus, la sombra del Colossus. Muy buen juego. Así, pero voces súper gigantes, así, escalas, titán. Llega a tener 300 juegos para pre-extensión 2. Ole. Ya cae, se te falta. Deja a todos los que tienes, ese es el de los buenos buenos. Y uno, se te va a tener la play. Bueno, el emulador. El emulador. Volvido. El emulador, deja la volvida. Yo ahora voy enseguida a donde están ustedes. Estaba cogiendo una cosita. Mochila llena. Necesito... ¿Dónde estáis? En el pueblo. Hemos puesto aquí la alfaga. Ah, donde hemos puesto... ¿Habéis traído la cama y todo eso? Eh... No. Y la mesa de trabajo... Cama ya hay, ¿no? Que es donde estabas acostada. Sí, pero... Y la mesa de trabajo y el cofrecito, que había carne... No, ¿verdad? Hay que ir por ahí, entonces. No, no. Una vez que lo quitáis el altar... No podéis hacer nada. Bueno, ahí se queda. O sea, se queda como los objetos o cualquiera del mapa, que están sin reclamar, ¿no? Ambiental. No, desaparecen las cosas que hay... ¿Me puede pasar algo más? No, 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 no desaparecen. ¿No? No. Bueno, se pueden dejar ahí esto, como son las de... Tienes huerto para alguien. Yo decía, por ejemplo, por lo de la casa. Que se me borró entero, van a quitar el altar. Pero no hay idea de cruda, esto, 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 esto. ¿Cómo dijiste que se llamaba el juego? Shadow of the Colossus. Te voy a escribir aquí en el chat del Discord. Acabando de poner ya lo del juego gratis de esta semana. Dragon Age. ¿Dragon Age? ¿En serio? Sí. ¿En qué plataforma? En... Epic Games. La edición del juego del año. Ah, sí. Y ese está bueno. ¿El juego de Epic? Sí. Puedes reclamarlo en Dragon Age. No, al final. No, al final. Un poquito de solución, la verdad. Quería un buen doctor. Es el Dragon Age muy bueno. Para PlayStation 4 era. Creo. Lo voy reclamando. 40 euros. Oye, nos da mal. Bueno, me vuelvo en la roca. Ehh... 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 Está rico el pollito. Me hagas... ¿Que está rico el pollito? Me hagas el pollito. Me hagas el pollito. ¡Sale chico! Ahí está. He puesto modo ASMR. ¿Mm-hmm. ¡Pollito! Niem, nyam, 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 nyam. ¡Ay, güey! Este horno que compré Con coco Es la hostia Me super encanta Yo soy muy feliz con ello Se pueden hacer ahora flechas de hueso Fosilizado Una flecha me acordaba Que es increíblemente bella ¿Qué? Se puede hacer sopa de pollito ¡Pollito! Lo dije antes que se podía hacer sopa de pollo Claro, pero os habéis dejado el fuego en el otro lado Ahora os jodéis Sopa de verduras Puré de verduras Té de rooibos Té de camomila Mira, este juego es no mi sobrino Tortilla de setas Y huevos cocidos Nice André ¿Esto qué era la escalera? Ah, mira, no se ve que se podía accesar así a los diversos talleres Ah, esa era la escalera 16 misiones Joder Algunas a medias Bueno Mi mono a medias y yo ¿Nos vamos a quedar en este pueblo? Yo diría que sí Yo diría que sí Por mí, vale Votaciones, ¿sí? Sí, está bien Tiene los huertitos Está en un desierto Entonces vamos a mejorar esto Está bien, está bien ¿Estáis seguros? Lo dejamos momentáneo para hacer chafardeando por ahí Bueno, en el todavía queda bastante por explorar, la verdad Podría, me llené Sí ¿Llené? ¿No puedo disfrutar mi pochito? Poquito a poquito Necesito hacer espacio Vete a la casa Sí, sí, sí Aviso porque se mueven Sí, sí, sí ¿Y cuando volvemos sin que se me interese, ¿sí, no? Me voy ¿Dónde estás? En casita está dejando unas cosas Sí Ahora estamos todos en casa y Water quita el altar ¿Te imaginas? Sí, la paliamos Dale Primero tendréis que llegar aquí Conozco dónde vives Dale A vos No lo dudo No lo dudo No sé dónde vives, Water blab No tienes cojones de venir hasta aquí Adiós, gente, me voy de aventura ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Terrible! ¡Ande va, melenita! Le robo el coche a mi padre, venga, vaya Cortes el pelo A decirle solo A llegar a decir Que no había huevos, mira, aquí estoy Sí, pero para eso tienes que subir un... Tres pisos en ascensor y no tienes cojones Como una de Mike ¿Cómo se llama esto? De Gilworth que dijo Voy a ir a tu casa a partirte las piernas Vale, vivo en un quinto sin ascensor Cuando llegues a la mitad Más o menos me dices Te bajo una sillita Agüita para que tomes impulso O si no me lo dices Y yo, je Que con todo el amor del mundo Yo bajo abajo a la calle Para que no te des el disgusto de estar subiendo Te recuerdo que yo vivo en un quinto también Que a veces también subo yo hasta el quinto En las escaleras Y que hago pierna Felicidades A mí no hay un problema Una cosita Cosita Se puede hacer un pozo ¿Aquí? Sí Pozo ilimitado Lo hace el carpintero Oh Oh A ver Necesitamos piedras Cubos y lino Cubos Y herramientas De mampostería Ya que soy voy a volver a la casa Y también voy a ver si lo puedo inventar Y ahora De veras Pozo de agua ¿Tenéis cuero? Oh no Eh, donde Las pieles creo que tiene que ver Estoy acá ¿En qué parte están las pieles? Unas son pieles ¿Qué? Eso sí En la casa del fondo En las columnas Creo No, pero es que una cosa son pieles animales Y otras cuero Los tigres esos que estuvieron matando no daban cuero No lo sé No me fijo la verdad Como si había visto ese loot ahí No me da tiempo, mira ¿Ahora voy a quedar? ¿Qué voy a ir? ¿Qué voy a ir? No Sí ¿Te llevo pociones de maná, Uma? No Tengo 20 en fin Muchas gracias Muchas gracias 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 Los delixir es nada que tenga que llevar de acá Antes de tomar el portal de vuelta Y las plumas donde las vamos a poner Yo diría donde arco, ¿no? Puede que se utilicen para flechar No creo que hagamos flechas con eso Puede que sí Para dirigirlas Llevan las flechas A lo mejor en el después Se utilicen mucho las plumas para flechas Oh Entonces nada, ¿verdad? Ya para regresar Oh Tengo por aquí un nuevo bloque de castillo Que hay 266 Polvo y piedra Bueno, no pide mucho, por lo que veo Nos hemos quedado sin piedras 20 piedras y 5 de polvo Todo pide la herida de piedra Claro Serviría para estabilizarla La reducción De que Que lo tire el viento Y la corrección de la trayectoria Había una canción con el viento ¿Cuál era? La de... ¿Cómo se llama el niño? Joselito No me suena, ¿verdad? Es que soy muy crío Oye, pongo las plumas un rato acá con los huevos Ok ¿Tenéis alguna en vuestro inventario más plantas azures? Eh, no, yo ya he puesto todo Eh, mi... Bla, bla ¿Dónde está Shina? Y he puesto cosas Aquí hay unos pantalones de tanque aquí Esto es Una hoguera Mira, más gomas Hay otro goma Un momentito arriba Un momentito arriba ¿Qué canta? A ver si me cae ¿Sabes por qué canto? ¿Por qué no tengo que ir a trabajar? Muy bien Subí, nivel 15 En la 1 Eh, arreglar los cofres también Arces oscuras Sí, voy a hacer una maga braga Una maga negra Aumenta 20% todo el daño que tocas en el velo Destrucción masiva Oh, sí, papi, sí, dámelo todo Te llamó enseguida la atención de esa habilidad ¿Eh? Te llamó enseguida ¿Qué dices? Que te llamó enseguida esa habilidad Ah, sí Sí, sí No chepoqué, pero sí ¿Quién sabe? Te elegí otra comida Huevos cocidos Ah, ya te fue Huevitos, huevitos cocidos ¿Qué da? Recarga de vigor, regeneración, salud Y recarga de maná Ah, está muy bueno ese Espera Espera Tuki, tuki, tuki Voy a la casa nueva, voy a llevar cosas ¿Estáis completamente seguros al 100% de que vamos a quedarnos allí? No 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 Es que vamos a explorar un poco más, no? Era provisional nada más Sí, o sea, tenía que, como dijo, bastante posenía esa zona Pero es que es bueno tener ahí el hueso ¿Qué es eso? Sí, macho, Pepe ¿No? No, está chiquito No llega a la casa No, está chiquito Sí, digas Bueno, Richie Bueno, Richard Eh, sí, aquí no hay piedra Pedro, 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 Pedro Ah, me puede traer piedra, por favor Sí, bien Ah, sí, esto, cuando vaya ¿Cuánta piedra? Para un altar Ah, vale Eh, bueno, eh, lo llevo Es que alguien puso el altar un poco mal Eh, yo Vale No, ya dije que han detectado enemigos. Yo lo puse donde pude. Ya, ya. Ya tengo piedras. He roto. He roto. He roto. He roto. He roto. Joder. No, hay espasos y ponen en la mochila. ¡Yuu! ¡Voy! ¡Pols! ¡Bienvenido! ¡Un puto! ¡Puto! ¡Todos putos! Caramelito caducado. Eh... ¿Cómo lo lleva Holtz? ¿Qué tal está? Pásame cosas tú más si quieres. No. Para que tengas paz. Es mi tesoro. Mi tesoro. ¿Dónde está? Voy. ¡Aquí está! ¡Sigue extinguirla! ¡Ya me veintiocho segundos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora se me va la conexión. Que no queda nadie aquí. ¡Para la rica! En este momento me viene bien el emote ese de Muffin. ¿Para el de puto? ¡A puto re puto! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Un like en vigílalo puede ser un bot, chale. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que sí, eh. Eres un perro. ¿Pero por qué no lo dejaste acá? Porque me lo llevo para que coja la casa. ¿Voy? ¿Los núcleos de pelo dónde iban guardados? En magia. ¿Y eso en qué cofre era? En magia. ¿Y el cofre de magia está? ¿En dónde está la magia? ¡Ah! Así que me estás diciendo que la cofre de magia lo encuentro en la zona de magia. Es que el cofre de magia, ¿no? El cofre de magia, ¿no? El cofre de magia, ¿no? ¡A la derecha! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hosh! ¿En serio? Después de gastarte la mitad de un... ¡Vas a la izquierda! Voy a comprar unas cosas y vi unas gafas de VR baratitas. Creo que voy a probar luego el plasmo para irme un retrato, chale. No, no, pero es que ya pagó mitad unas. O sea, ha pagado por dos gafas. ¿A ti? ¿Una? Vale. ¡No, no, 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 no! A la derecha de ese cofre. Ah, vale. Vale. No, ya compré las otras. Solo tengo que ir a buscarlas. Pero por no ir, que me da plaza. Ya sé. Puto. Ah, esto es el Aloy y el Roigos. Hombre, tiene el señor... Creo que ya llevan cinco meses esperándole. Compré otras para cuando esté de viaje. Vale. Aquí ya apenas queda espacio aquí. Esto... Vaya, con doble. Con Y. ¿Qué tenéis estos tomates? Es que veras. Y nos quedé con Y, para que sufras. ¿Cómo lo llevan? ¿Ah? A ver. ¿Cómo lo llevan? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Ya os habéis ido. Ya le. Y me dejan aquí organizando esto. ¿Esto? ¿Estoy en bloque esto? Oh. ¿Aló? ¿Eh? Oh, no. Dale, me hacen la ignorazón. No sé si el bloque tiene que ver que sea. Aquí hay como una especie de bloque en medio del campo aquí, de tierra. No sé si me ha parado tu directo. Eh... Sí. Ah, ahí. Claro. Que veo que ahí anda bien, creo, ¿no? Claro. Hasta luego, puto. ¿Va? Te lo querí contar en Discord, pero estabais en canales directos, así que entré por mis medios menos intrusivos xd. Bueno, te dejo la view y sigo con mi magia potagia xd. Recuerda, Water, el mejor hechizo de todos es el de detorción testicular. Hostia. No. Holes. ¿Qué? Puto. Encima vi hace unos días un tiktok de eso ahí. Con Voldemort. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que que... poca broma, eh? Con esa magia. Eso sí que da miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Pero si, en directo, el Discord queda muteado. Ese no soy yo. Richie. Buenas, Rayleigh. Buenas, buenas. Dale. Hola. Hola. Ah, es yo. Es yo. Es yo. Es yo. Esto es en serio. El que holds. Libre. La decepción. La traición, amigo. Me engañaste. Sí. Ah. Hasta por aquí tengo que escuchar el audio del mamut. Pensaba que me lo pusieron por Discord. Dejen de traumarme, dice Holds. Un mamut chiquitito. Me quiso pegar. Probaba y probaba y no podía. Sina, Sina, Sina. Ándeme. No está. Acaba peleando con Moth para subir de nivel. bruto. Sílex. Madera. Pelea conmigo. pero no peleas de mato o acá es que se me acabó a ver mira más moxitos hoy hay tres para si puedo con los tres no 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 no, 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 no no, 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 no me estoy peleando con el martillo el martillo rivlet es que sí y se dice eso que le llaman directo eso que le llaman directo y esto en directo de tweets y y y y pero no existe no estás en directo hiciste no de cheval a dns road y más en centro de un guisado y tirando tirando curación a la gente veo vestida de brujilla o de nomo de jardín literal a ver chicos nos venís para acá y veis lo que he hecho cualquier suministro con la vida real es mi recasuridad no es así pueden venir hoy hay caballos o hay caballos o hay jinetes soy la única que está durmiendo estoy durmiendo en mi cama y que chico estirazado por acá el velo velo o no velo mira velo pero lo ves pero velo que voltees a verlo es un velo muy muy poderoso el peluca sape ponle ve para josh y eso no ve para josh mira tenemos escalera creo que es barra beep cierto yo ya estoy buscándolo aquí en ajustes barra beep barra van se me ha desconfigurado el teclado a inglés bienvenido a mi mundo no esto ya me he pasado unas cuantas veces me he dejado las cosas arriba en la ropa a la mierda puto si estás ahí escribe a ver mierda em 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 si em y tenemos escaleras es madera refinada lo que no tenemos más como se hace la madera refinada como me digas que es cogiendo madera y refinándola te meto a dos hostias pero es que iba a contestar de eso si parece que no me conoces creo que en casa hay es con tablones de madera o sea, usando la sierra creo que hay bastante en casa, a ver, voy a buscar hay que reparar esto es que me da mucho toque tener esto así voy a poner material ¿Algún otro material que quieres que traigan? Sí ¿Y cuál es? Ese que parece anenisca, que no sé cómo se hace Dime el nombre, por favor No lo sé He dicho que parezca anenisca, pero no sé cómo se hace ¿No te haces esto de eliminar un trocito ahí con el martillo? No Y aquí no hay bloques estos, hay que hacerlos Yo tengo aquí piedra de castillo ¡Ah! Hay de todos los bloques que tenemos No, espera, es que bloques no hay Tengo que hacerlo No, digo los bloques que hay en casa ¿A todos? Sí Ok, no, espera Deja que haga un poco de bloques de madera de estos ¿Está bien? ¿No me sale de trabajo? Eh, sí Pero lleva, ¿verdad? Sí Vale Está aquí Las avellanas aumentan el daño cuerpo a cuerpo ¿Avellanas? Sí A ver A ver Talleres La granjera, ¿no? Yo las encontré en un bosque Vale, pillo todos los bloques que por acá Eh, hay USR No, no hay USF Ahí Esto por acá Algo más que quieres que pille Uma La madera refinada A ver si no cierro Aquí hay más Aquí hay un poquito No sé, qué coño Lo pillo todo, ¿vale? Ajá Ahí Que alguien me está poniendo un techo en la cabeza. Yo no estoy vallando. O sea, ¿qué quieres cambiar el suelo este por el refinado? Hay que arreglar el de arriba. Bueno, eso es lo que hago, ¿cierto? Servidor sobrecargado. Lo estoy viendo. Aunque a mí, de momento me va bien, creo. Espera. ¿Me está viendo bien? Aunque sí dice eso. Eso no se pega por el reinicio. Esta esquinita ya está. ¿Con qué material lo estás poniendo? ¿Esto es piedra? Oh, no. ¿Ves? Se hace una piedrecita nada más. Espera, poner aquí. No, no, no. ¿Ves? Esto no es piedra. Esto es... No sé qué es. No sé qué es. Será la caliza, pero no tenemos la receta aún. Me voy a intentar matar a un tigre. A ver si le da cuero. No, no lo hay. Es una caliza. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí ha muerto uno No, pero animal Cuero, cuero No sé Oye, he puesto otro que no son A ver, artesanos Oye, talleres Cazadora, ¿no? Mochila Flecha Eh Mami, creo que me pasa lo mismo que a ti te pasó hace tiempo Lo del cofre se abría y no te daba nada El bug Sí Aquí abajo hay un cofre Con permiso, me voy a hacer aquí un arreglo, vale Que aquí me estoy perdiendo un poco aquí con la estructura Quiente pegarle, cara Ah, no, estoy todavía con la vida bajita Para el suelo estoy poniendo solo el muro de casillo Vale, perfecto Ok Al menos por el suelo de abajo No, 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 no — Ok No, 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 no Me encanta, porque dice puto y le diga... Ah, bien, bien, bien. Lo has observado, eh. Yo no me he dado cuenta. Te has dado cuenta, ¿no? O sea, ella lo está asimilando ya. Sí, sí, sí. Toma, 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 toma. Esto es tortura, eh. No sé, es que creo que ahora... Lo va integrando. Creo que Ribet abre un tece a la persona siempre. Tortura, niño. No. Obrígame, perro. Aparte de la monetización, llámame a tu padre. Ah, déjame... Le suena el teléfono. Se ve bonito el servicio, eh. Es la madre del Ica. ¿Musimos? ¿Musimos? Espera, 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 espera. Esa es pía. No me deja poner ese... Eh... Hay que derrumbar esto, tal vez. A ver. Sí. A ver, ahí. ¿Este lo quito? Derrumbar este. ¿El qué? No, no rompa los muebles. Es que no puedes poner piso, dije. Eso no tiene nada que ver. Bueno, voy a romper este también. Este de acá lo voy a romper también. Este de aquí. Te voy a romper la madre como sigas tocando cosas. Mira, acá faltó un bloque. Se quedó el piso mal. Ah, ya lo puso water. Sí, estoy aquí. Arreglando un poco el terreno aquí. ¿Cómo se accesa al material? Tiene que estar en un bloque compartido, ¿no? ¿Cómo? O te lo tienes que tener en las bolsas, ¿verdad? Más o menos, ¿está todo esto en regredo? Así. Vamos a ver. ¿Qué material necesitas ahora que estás trabajando? Esto. ¿El suelo? No, el suelo no. La pared. Es que no sé si tenemos. Para mirarlo... No sé si puedo sacar un bloque de aquí. No. Ya lo hice antes. A ver, voy a mirar... La mesa estaba arriba, ¿no? Sí. ¿Y la escalera que la quieres de muro también de castillo? ¿El de arriba? No, el de la escalera. No sé si no. Ya estaba. Sí, pero es que como digo, tuve que quitarlo para hacer un arreglo. Ah, mi corazón. ¿Por qué haces cosas raras? ¿Por qué haces cosas raras? ¿Qué cosa rara, qué cosa rara, qué cosa rara? Está rompiendo cosas. Deja romper cosas. ¿Qué cosa rara, qué cosa rara, qué cosa rara? Sí, ha quedado bien. Madera, morro de piedra... ¿Segurar? Madera. A ver, quiero ver cómo se ve Creo que el material este Uman todavía no lo hemos encontrado Uuuuh 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 Sí, ya te escuché Ah, vale Ya eso no sé Lloraré Silex ¿Cuál era el silex? A ver Era la ropita, eso ¡Uy, qué chuli! Sube más, para arriba ¡Mira qué cuqui! Uuuuh Sí, me gusta, me gusta Esa Uh-oh ¿Todo bien? Uh-oh ¿Qué ocurre? Que no llega hasta aquí La base Ah, vale La línea, ¿no? El límite Por... Un píxel de nada De la casa Mmm... No muero para mejorarlo Muy bien Estaría un núcleo De veloz Sí, espérate Vente, sígueme Arno, vale Grande, madre La pulida Voy a hacer por aquí Los materiales Puto Mira, si queréis aquí Materiales Aquí están Mira, Water Dime Un segundo, por favor El cofre azul Segundito, please No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Los materiales Vale Sí Pues a ver, los muevo acá Adiós Graviti Graviti Sí ¿Puedes sacar los materiales? Uh ¿A dónde me he venido? ¿Has ido a casa? No, me he ido a la torre Ahora sí Ya estoy en casa ¿Me decís que necesita el velo? Por favor O sea, la niña va Como dije Solo un núcleo de velo Para subirlo a nivel 2 Y aumentar la zona de construcción De 80 por 80 ¿Algo más? No, solo eso Núcleo de velo Uno ¿Me voy a poner uno? Ya tengo Soy yo la que lo guardo ¿Recuerdas? Ande en la calle Aquí Ahí Ahí Graviti Ok Hola Hola ¿Alguien tiene 5 piedras? Creo que las deje aquí en el cofre Piedras No Es que voy a mover el velo un poquito para acá Piedras aquí Creo que no hay Para que pille el huerto Ah, no, sí, sí, aquí hay Ahora te llevo Voy a mover el velo un poquito por acá Aquí Para que pille el huerto Y la casa Vamos, vean ¿Quieres hacer esto? ¿Una carne, no? Sí, uno nuevo Entonces Un lado ahora mismo Y me lo pasas Thank you Vale Cuidado arriba Que no vais a poder hacer nada ¿Eh? ¿Cómo? Tengo a ver Water, se sale de ahí, por favor Ah, sí, perdón El castillo Pero no, es que quita el primero A ver, ya quieres el otro, ¿no? Un bruto Ok Ah, coño Aquí un andamio Vale, mejorado Vale Y se ha ido sobrecarregando otra vez Aunque no aguanta Vale, entonces ahora El límite está Vale Hay bastante terreno ¿Dónde está? Aquí está el límite A las afueras de Donde soy yo ahora mismo Hasta el resto de este árbol, mira Y ando incluso a una parte de la montaña Por lo que veo Bueno ¿Ha pillado la casa? ¿Puede ir al pueblo entero? 80 por 80, supongo Sí Sí, me estoy piendo las líneas de aquí ¿Qué opción? Está en las afueras Para rockear Pascudo ¿Dónde está el final? Justamente aquí Hasta aquí O sea que ha pillado todo el puto pueblo Sí Y puertas de las montañas Perfecto Perfecto Bueno, puertas de las montañas La colina de la montaña No sé que cada uno ya puede reformar su casita Y esta puerta que está súper cool Otra casa Estamos al lado también de una torre ahí Me gusta esto O sea que esta es pequeñita pero puede ampliarse Hola Hola ¿Qué os parece la casa? ¿Cómo va a quedar? Bien Está mejorado el altar a nivel 3 Perfecto Perfecto Me quedo ahí Excavado Me puede quedar más sobresalida Aquí no se ve ahí excavado Está para arriba Que tiene más nivel Que tiene más nivel, ¿no? Podría quedar más por encima Ya, pero si lo muevo Ya se pierde Oye, ¿se podrá plantar aquí? ¿O cómo se planta? Sí, por un pixel no voy a poder colocar bien la pared ¿Cómo que por un pixel? Sí, que o sea, no se centra ahí a la línea de esa perrota Creo que es por la malla que hay para escalar No puede ser No, no, se derrumba Nada más interactuando con la E Y sostenernos ¿Quita? Sí Aquí no está un planta mío Están afuera También se pueden poner plataformas así en el aire, ¿no? De manera como de andamios temporales Se puede poner un piso de lo que sea así flotante Y ya te sirve como escalón ahí ¿Como en Minecraft? Sí Aquí esto es esto Como en Minecraft no se cae los bloques Quedan flotando No como en Seven Days Que ahí quitas toda la base y se cae toda la base Exacto Es como me molaba romper cosas en Seven Days Se lo dejaron aquí Ah, no, ah, sí, sí, ahora sí, vale Sí, no, era la malla lo que interrumpía Piedra Calista Que no tenemos para hacer el bloque No derrumbéis los mueblecitos que quedan bonitos No, 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 los muebles yo no estoy tocando nada Es que he intentado reparar aquí la pared esta Ya nos hemos quedado un cofre Vale, muevo el señorito Esta pared ahí arreglada Falta las ventanas Que estas No sé si tenemos el crafteo La verdad Un momento queda abierto entonces Pero hay otro tipo, ¿no? Igual se pueden reemplazar Estas están bonitas como están La verdad Pero para poner que queden todas Ventanas No, 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 no A ver Te pongo los platitos ya en las mesas Y A comer Para hacer otras cosas necesariamente Tiene que ir a la mesa de trabajo de la profesión Podemos traer ya al pelirrojo Que es el que nos hace los muebles Tener que ir hasta allá Estaría bien Por eso os he preguntado Si queréis hacer esta casa Pero con tan solo crear la varita Ya lo puedes transportar hasta aquí No hace falta que vayas para allá Ya, pero hay que ir a buscar la varita Jaja No, la puedes crear en el inventario Sí Se puede crear Se puede crear una ramita solo Ay, mira, tenemos baño Qué gracioso Sí Había una persona dentro del baño Cuando lo abrí Qué asco Deja abierta que se ventile Va re-invocador Ah, sí Como una ramita Pero hay que traer sus máquinas, ¿no? ¿O qué? Sí, obviamente O solo traemos al tipo Oye, si lo ponemos acá El tipo que como que cocina Son rares de bien Mira aquí ¿Quién tiene la varita? No sé Me digo, se puede hacer ahí Con una ramita solo No está caro Pero yo no tengo ramita A ver si puedo conseguir Cada ramita Con algún árbol Vamos a probar aquí Resina Resina Bronco de madera No, este no va a dar Tiene que ser un árbol más pequeño Creo que en los cofres Hay ramitas ahí Creo ¿Alguien se acuerda Dónde quedaba la cueva? ¿Cuál cueva? Con la que fuimos al principio Ah, donde Pusiste las cosas Y se quedaron sin el altar Sí Más o menos Porque ahí pusiste materiales O recogerlos Sí Vamos para allá Mira ¿Dónde es? Hay que salir de aquí Hacia el otro lado ¿Para dónde? ¿A la derecha? Para acá No, este sigo Me acuerdo por esas estructuras Esas cosas de piedra Que pasen como hongos gigantes Hacia allá Donde vimos por primera vez A los tigres estos Como dientes de sable Por ahí Sí Que parecían Llenas Y que al final Terminaron ser Gatitos Gatitos malos Roivos 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 Acá está Mena Espérate que yo lo veo Aquí Tienes un gatito encima No lo veo Sí Está encima tuya Encima de la roca Lo ves Allí No No Creo que esta es otra Esta es otra Esta es otra Tienes tu la cueva ¿O es la misma? Pasaje de la cueva Este es otra Esta es otra cueva Pero si era más A ver Voy Voy Está profunda esta cueva Vamos a buscar La otra Primero Espérate Estoy durmiendo Pues creo que aquí La zona Donde están los muebles Y esto aquí Creo que más o menos Ya está reparado ¿Qué haces? Buscate tu cama ¿Ya? ¿Estáis a ver bien? ¿Por qué? A ver Por aquí ¿Qué material es este? Está súper profundo Mira si no Mira este material Espera Tiene que ver es este Pide la caliza Mineral de estaño ¿Eh? No Es cierto En el de estaño Me agarraste mi torche No, he tirado la mía ¿Dónde está? ¿Le he tirado? Yo también te llevo la mía Pero ya se fue Administrador El servidor Se ha comido mi antorcha Sí No tengo control Ni nada Me debes una antorcha Ay Llevo que yo Pero tú también Eres administradora Eh Fuck Y si que vamos Algo mejor Encontramos una antorcha Estaba enterrada Imagínate Hay chistos Coman 7 días ¿No? Que tienes Ir hasta abajo A la primera plaza Toma agüita Para que este No, si no es eso Lo que pasa Es que me caigo No 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 No, 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 no. ¿Por qué siempre terminamos como topo, Shina? No, 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 no. No, topo. Espete, voy a hacerle a los discord directo de lo que hacemos. No, esto no. Aquí no. ¿Dónde está el juego? Ah, es este. Creo que nos hemos quedado sin linternas, señor Antorchis. Oh. Ya está bastante profunda esta cueva, eh. Eh, sí. Vale, velo rojo, cuidado. Mira más. Uy, aquí sí hay full. Estamos en el pasaje de la cueva. Eh, crear marcador. Una bolsita, moraita y ya está. ¿Cómo va, Water? Bien. Estoy aquí remodelando un poco el exterior. A ver que dentro ya está más o menos. Solo faltaría las ventanas que no tenemos de este tipo. Yo creo que sí, con el pelirrojo. Vale, sí. Desayunación como de madera, pero más rudimentaria. Oye, esta cueva está perfecta, eh. Cobre, caliza, estaño. Muchas cosas para hacer cabón. Digo, para decorar, sí, sí. Sí, sí. Lo contrario. Sobre todo. Sí, he dicho decorar, ¿no? ¿Habéis escuchado otra cosa? No, no, no. No, no, no. Yo he escuchado eso. El resquizo que tenéis. ¡Oh! ¡Buencho! Ya jumpió. Vamos a la otra cueva para la reparar. No, 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 no. Malo, 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 malo. A ver. ¿Todo bien? Uy, está así pegado fuertísimo. A ver, mami. Malo, malo, malo. Vamos a la otra cueva que no era por aquí. Pero sí es. Esta cueva nos ha dado cosas. Pero nos va a quitar la vida. Si nos quedamos. A cambio. Sí. Te doy calita, te doy estaño, te doy cobre, pero me das la vida. A tu alma nada más. Aquí hay algo para reparar. No. No. Oguera. Oh, oguera. Oguera. ¿Todo bien? Pesina. Oguera, sí. Oguera. Polvo de hueso fosilizado. ¿Todo bien? Oh, te es fuerte, eh. Te es fuerte. Te es fuerte. Te es fuerte. ¿Te es fuerte o qué? Te es fuerte. Te es fuerte. ¿Estulado? Estar. O la luz, no. ¿Dónde están? Resaparece, desapareces. ¿Cómo lo digo? Señores. Te' para. ¿Qué? No quiero. ¿No? No quiero. Mineral de estaño, mía. Que bonito. Para tener trazos de estaño necesario para crear lingotes de estaño. eso es para hacer bronce con estaño y cobre y se hace bronce bueno bueno bien mira es raro que un mono me de huevos se los había robado mira se los robó este que está corriendo con razón lo robó este pokémon que está corriendo mira este pokémon y dónde está está para allá en la cueva que llueva que llueva la virgen de la cueva los pajarillos cantan las nubes se levantan que sí que no que caiga un chaparrón que se rompan los que sale y no me acuerdo que más ramitas y pacha señor y rápido para allá si volando y por el camino yo me entretengo se ve como yo me pregunto donde está la laica miren es una misión de la chica esa de la arquera que te da como un tipo de una tipo de máquina rara si es para hacer el cuero procesado o no procesado o algo así se llama se llama sé que se llama en inglés en no sé cuánto estación y por qué se va solito hacer la misión porque no dice nada que voy a poner mis cosas que está mirando será esa de ahí para avisar si bien y todo aquí tengo dos que dan esto dos cosas una que es la petición del herrero que está por aquí donde estamos nosotros otra que esto encuentra las herramientas del mampostería del carpintero y luego está la prensa de ectoplasma para el coleccionista luego el de llega a la capital cuenca de gallarda y te ha recompensado una cabeza de un bicho se ve sobrecargado pero no veo el que dices pero eso de madera está nada no me salió esa creo vale creo que ya sé dónde está pero antes voy a ir a por mis cosas te dice cómo se llama la misión laica no no sé cuánto de estación necesito no sé cuánto de estación se llama la misión vale estoy en la mina de cobre que estaba al principio dando de látigos la cueva está cerca o no acá está en contacto en las que me encontré con los tigues hitos gatitos vamos a tener a conocer nuestra unidad está por acá sí caña de azúcar está bueno queda mucho vivo ahora mía no pero hay que multiplicarla acá está ese es un bonito y es un bonito qué es esto aquí está el yunque para reparar quiero ver si lo que pasó con lo de la escena aquí está el yunque si hay otro ahí hay dos pasa sí aquí están las cosas coge las cosas que quedan por favor lo que es la cama no la podemos recoger porque si la cogemos ya se tira entonces déjala aquí a ver no hay espacio es una mochila pero bueno pero voy a recoger cosas y ya tengo ramitas nice toma este regalo te pasa un antorcha no tengo espacio me voy a la casa principal y he visto donde se ha muerto laika cosas coco quedaron por aquí agunla pesadilla el tipo del hacha que está en todas partes no que sólo quiero coger las cosas y me da y me quedo en la aldea principal ahora vengo el problema es que no puedes pasar tengo que atravesar montañas y tengo que rodearlas con el viento ah está bien entonces no puedo ¿no? no ah 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 él está que arreglar el servidor Venga, espera el dan mío. He estado todo el rato diciendo sobrecarregado ahí, pero más o menos se cuenta. No me puede dar por el lag. El lag te acompaña, es tu buff el lag. Me ha pegado y no me ha matado. Pero si hay que reiniciar este video, no voy a reiniciar hasta coger las cosas. Sin problema. Yo sigo aquí arreglando esta casa. No. 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 Más o menos ahí ya que se va cogiendo un poco de forma. Nice. ¡Vamos! No, no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y también con una especie de pueblo o estructuras ahí. Mate al pollito. Pero está al otro lado de la tazón y la roja. Está coño un chihui. Era pollito porque me da huevos. Oye. Uh oh. Cuidado. Gatitos. Gatitos y monitos. Joder, ni a la 16 pero no se pega. Ah, mierda. Ya me rompió el pico. Joder, rompió el pico. Y yo me va curándose. Me va curando a Sina, ¿no? Gatito malo. Me tomé una poción porque... Bueno, mejor no. Corre Sina, corre. Ahora salgo aquí en el pueblo. Oye, coye, coye, coye. Oye, coye Sina, coye. Te voy a coger las... Te voy a coger en la tumba de Water. Lootealo, si puedes. Eh, Sina se los lleva. Eh. Eh, ya tengo tu tumba. Perfecto. Ahora se alcanzó. Jajajaja. Jajajaja. Te hago así. Jajajaja. 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 Ya, uno menos. Level up. Level up. Level 16. Uy. Kill me please. Uy. Pasión. Uy. Tiro aquí, Pacha. Ahora no se volar. Me pisa el culo. Jajajaja. Ah, me de por la espalda, que tonto. Bueno, Stewie. Uy, Bo. Eh, el Tazer funciona bien, eh. Jajaja. ¿Donde? El traje nuevo? El Tazer. Ah. Aca. Mira la boleadora. No se el camino, aunque espero. Tengo aquí. Tengo un gatito. No, no. No, ya estoy cansado. como esto ya amar viento creo que hasta dos posiciones de pociones pero se pegaban fuerte además de que todo y bajito todavía en que para todos aquí tengo un punto más para gastar, a ver ¿y este no viene de humo? aquí abajo fuerza y fuerza eh, te falta China ah, perdón, todavía no hay los talentos sigue, sigue, sigue ah, que lindo, no está ah, ya todo ahorita el robo listo, listo, listo ya estamos en medio camino del Iken gatito a la derecha si si lo matamos o seguimos que no se ha visto pero, volar, sin más, no, volar he estado, un honga, un honga, un honga, un honga ¿cómo, cómo, cómo? un honga, un honga, ah, ah, me hace pupa hay un hueón mira ¿éis encontré una? honga, honga una honga u nigra, honga mira, mira, mira honga, honga uy, 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 bueno, perdón, madre mía ¿te lo he dicho? honga, honga tómate una poción, water que te vas a... no tengo pociones yo subete vendas, vendas vendas creo que eso sí así que de sobra de dividir tranquilo dividido concha voy a regalar aquí water black y así es vamos a darle ese no a ver cuáles todos los gukis y nada ahora sí ya para casa no lee en la hora que viene y el libre y es como jamán hoy bien dispara igual que tú ¿Ya vienen otros? Bien, bien. Dale, dale. ¡Au! Hay que atacar. Ya vienen otros, ya vienen otros. Bien, bien. Dale con el de trueno, Angie. Dale con el de trueno ese. Me está dando con la goleadora. Bueno, ni siquiera lo ha quedado. ¡Woohoo! ¡Mierda! Madre mía. No, 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 no. ¡No me tire mierda! Espera. Uga uga malo. Dale. Bien. Acá, acá, acá. Cuídate, cuídate. Te voy a hacer. Jejeje. Le envío que gusten sus minas. Bien. Uy, subí de nivel. Ahí. Poción. Buenísima. Buenísima. Bien, esos rayitos ahí. Epic. Aquí hay otro. Aquí hay un cadáver. Bien. Eléctrico, yo te uso agua. Ah, bien. La química aquí, usando sus habilidades. Hombre. Jejejeje. Eso es de primero, el primario, joder. Hay un cofre y otro cookie. Hay más uga ugas allí. ¡Se ha podado, se ha podado! Y una trampa. Y una trampa. Hay una trampa izquierda. Sí, ya la active. Viene, viene. Viene Uga Uga. Uy, ¿y este dónde sale? Eh, sí. En plan ahí, hola, ¿qué haces? Sí. ¿Y mi pasión es de maná? Ay, perdón. ¿Qué? Uy, qué escudo. Uy, lo voy a agarrar. ¿Cómo le gustan los escudos a este? Ahí va. Nivel 16. Eh, pero está bonito. Está bien. Qué animal. A ver. Vale, creo que viene más sub-booking por aquí. Uuuh. Vamos con Laikan. Déjate los Uga Uga. Uuuh. Eh, no, es para acá. Es para acá. Es para acá. ¿Se ha dejado más Laikan ahora? A ver. Estoy tratando que no me coma los tigres. No se coma los tigres, que no coma un tigre. Ah, ok, sí se ve bien. Hola, pollito. Le quedaría más a Coco con su Zeta. Digo, por diseño. No. No. Eh, llegué. Si no me ha visto, no existo. Es aquí el puente. ¿Tú veis estos? La parte. Que no ven, corazón, que no siente. Claro, lo que vamos a ir a buscar, lo... Nos van... Puedo aplicar el de... Ay. El de ahí. El de ahí. ¿Te voy a rostizar? Esto lo vamos a usar para futuras armaduras. Uuuh. ¿Cuál Laikan? Es lo que vamos a ir a... A coger. Sí, 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 creo que sí, porque acaba de pasar. Y acá yo en una trampa. Mira, una página para leer. No quiero leer. Me he hecho pupa. Me he hecho pupa. Me he hecho pupa. Ah, aquí hay un cofre que ni está la canzuma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La geología,i... El sonido era muy extraordinario y ensorrededor. Ok. Ok. Ok, ok. Me perseguiré durante el resto de mi vida. SF. Mira, un co... Un co... Cofre chino. Un cofre chino... Aquí arriba es la torre. Y otro cofre chino acá arriba... ¡Ah! Es me parece que Laikan ya los abrió. Con razón. No era chino entonces. Para no abrirlo, pues ya lo he muerto ahí. A ver si tengo aquí... Ah, no tengo ni nada para cocinar aquí. Yo sí. Por dos. Porque esto, sí, obviamente no toca nada. Y el resto de cosas son plantas, así que no. Yo sí, he matado pollito. Olé. Es un apelante. Y el azúcar quemada para un flan, qué rico. Tengo flan en la nevera. Qué rico. Qué gelatina. Es de mis postres favoritos. El flan. Plan napolitano, qué rico. Venís para acá o qué? Los tengo que llevar la comida para allá. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Voy a dividir a partes iguales. Regalar. A Black. regalar si no está muy lejos y ya llegué y violencia sin violencia que voy a dar de hostias hacha de verdugo mira 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 y un coche llegó este coche que quería coche y coche de verdura la que tenía también tu hermano no está muy bien está muy buena y mi guatina alevamos por aquí no salvando al soldado laican salvando al soldado laican vamos me gusta más la vida de bryan y toda la de los monty python vamos a pasar por lo que comparte todo se comparte que tú dijiste sí sí pero lo trabaja sí sí y de la torre unos cofres un cofre chino un cofre que estaba abierto hasta arriba y nada más a esto le llamas coche chino que está moviado bueno nadie te ha echado te ha sido a mi misión solo solín no quieres nos has abandonado y yo ni me entere cuando hay golpisco me voy me voy y pétale y canta para allá profe 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 tenemos el otro el 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 como vamos a ir a salvarte pasando por la niebla roja pregunto yo podemos brincar acá yo digo que no pero dame todas tus cosas porque vas a morir no voy a morir mira porque hay una subida hay una subidita voy aunque creo que sí creo que lo mejor sería rodear efe no llegue está muy lejos lo dirige lo dirige le dije dame tus cosas que vas a morir donde quedan mis cosas a ver donde quedaron agarra agarra todo ya perfecto tuve que romper mi váter pero tengo rocas encontré un váter y lo tuve que romper para crear el altar ya se ha puesto si lo he puesto ya no veo así mira a la derecha pues si que se ha levantado laica no es madre mía hombre no me venía porque estás un tigre para otro poquito del mismo pollo la gente ya o cuando apoyo come si supiera que es una puta pata nada más que una pata como poco pero que hay gatitos vamos por los gatitos eh, privacidad estoy en el baño joder, vaya al baño laica aunque cuenta privacidad joder, tiene un cubito abajo ayuda el papel entonces es para limpiarte el culo ayuda, 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 ayuda estamos yendo, estamos yendo vale estos pegan muy fe y me bajan rápido el vigor este es muy tremendo, normal uy, de veras que con razón me pegó un morde uy, me bajan el vigor de una a mi me ha dado... ah bueno creo que también no me curó de todo ehhh, vamos a ver hasta aquí en el ter no o no 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 noo nón, no, tu mamá tu mamá gatuna jeje Uy, me violó. Si. No me dio la de ahí. ¡No me dio la gato, una punche gato! ¿No hay? ¡Que culito! ¡Ay, que mío! No. No, gatito o malo. ¡Mierda! Pero no os separéis, uno por uno. ¡Ah! Venga. Next. Oh, oh. A mí no se acaba de curar. No estoy curando al gato, ¿no? No, creo que no, pero... Me he comido vivo. Me he comido vivo. Sí. Yo no estoy en una buena piedra y aquí no me bajo. Aquí no me bajo. Aquí no me bajo. Yo con dos pelotas, que bobo. El gran perdido. Todavía no. Que juego que tiene el tío, está cascado. Castamiento festivo, la verdad. Hola, ¿quieres veneno? Toma veneno. ¿Qué? ¡Uy, joder! ¡Mira la vida, eh! ¡Vamos! Pero ahí, con esto, gatito. ¿Ya? Gracias Por curarnos De nada Morí como tres veces Bueno, estoy bajito Ven aquí a auditores Aldair o Ezio Hay un puentecito que lleva a un castillo Gracias Y aquí para abajo Ráfaga de la luz He encontrado este Hace que los enemigos se dejen de mí Sí, ese que le pasea Cuando encontramos la cueva Donde dejamos las cosas Hace que se dejen de ti Los enemigos están guapos Sí Es ahí dentro ¿A dónde? Ahí dentro ¿Para allá? Sí Ahí está lo del telar Que no se olvida para las maduras ¿Dónde está el material? Hacemos la piedra Está aquí cerca, ¿no? Sí, está ahí Bueno, la piedra ¿Voy a hacer otra aquí? ¿Dónde está el material? No, rompí yo mesas Que habían dentro de ahí ¿A qué? Si tengo piedra Esa es una cosa Me está tomando el pelo otra vez Le dije a Phil Que trajeron unos bloques De piedra normales Para reparar el puente Espérate, ¿dónde entréis? Estoy leyendo solo el texto Que está aquí Vale, lee, lee, lee Sigue, sigue, sigue No le hizo gracia obviamente Pero es joven y ágil Los llevará con facilidad Es horrible, Laigan ¿Para yo? No me estoy oyendo, ¿verdad? Pero lo soltó y salió corriendo Te creo que los encuentras en... Eh... Los encuentras tú solo Eh... No dejan leer, terrible Y momento en el radar Ay, momento en el... Uy, nivel 20 Casi me caigo Casi me caigo Intenta no caer Eh... Ok, gracias Eh, yo he dicho Intenta no caer este Ay, cayó Y cayó No vuelvo a ponerle el targeting Porque me trolea mucho eso Cuando estoy a la orilla Va un compañero contigo Osina Cayó uno ahí Por cierto, madre mía Ahí el borde Y abajo aquí hay un ganchito Qué tentador ¿Intento enganchar? Eh... Te digo... Ok Hay niebla roja, eh Sí Cierto Eh... Solo hay un cofre Y... Bueno, sí me enganché Piedra normal Bloque de piedra Lo que pidió el tío del libro Terrible Bloque de piedra normal En mes atrás Coño ¿Te han quedado mis cosas? Las tiene mami Ah, gracias Te voy a dar ¿Qué? Regalar Demasiado lejos Demasiado lejos Demasiado lejos No hay un combate Ayutado El segundo es genial Reviviendo, reviviendo ya Me castró el lobo Hombre, no Laica Sí Están bombardeando de arriba Cuidado Acá está, acá está No puedo darte como se anda en casa Esto Ahí está Guarida de lupa No hay un mami Lo voy a bucear No Esto en teoría es activar botones ¿Un puzzle? Sí A ver, Sina Sí Taba pollito Gracias Toma Constitución No está muy bien Igual que la de Parquito Pero mejor pollito ¿Qué más te doy? Mira, toma esto Creo que tú eres uno de los tanques Uy No me pegues, puto Disculpe Se me fue el click Está afilando mi espada con el escalón Conmigo, ¿no? Te jode No, 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 feliz cargón No te di Explora todo Terrible Tranquila 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 Qué exagerada Está bonita esa arma Ahí No te jode Si me comí la caña de azúcar Yo Aquí tengo Gracias Tengo ocho Literalmente estoy que tiro rayos, ¿no? Sí Ahí ¿Qué ha sido eso? Uy, hay un gran doñón ahí, ¿eh? Hay una Tengo bombas para ti, Laikan ¿Te acuerdas del día que la que se? ¿En la que la que se? Hay uno ahí al frente Qué divertido Laikan se está soleando en el nivel de ahí Esto no llega Esta cabra Me gustan mis hechizos verdes Como de flipper, ¿no? Mira, aquí veo un ganchito Creo que aquí hay cositas que os interesa A lo mejor, a ver Varita del pastor de nivel 20 ¡Y! ¡Sí! 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 Un gancho de guerra de nivel 20 de 40 de daño Va a venir antes de usar el acto de 40 de daño A ver Ahí está la varita ¿A qué leesina? A ver, para verla, por favor Eeeh... Toma Y tengo otra varita crepitante de nivel 20 con 40 de daño Hecho Sí, porque tengo una varita crepitante de nivel 10 Daño cortante, contundente ¡Uy! ¡Sí! ¡Pega bastante! Un arco de nivel 20 con 30 de potencia ¡Uy! Mmm... El 20 con... Ese para la Ikan Mmm Y por favor Vale, la Ikan Aquí Las bombitas la Ikan ahorita ¿De dónde están? Regalar Uy, tienes, eeeh... Estás yendo ¡Eh! ¡Quiero, quiero! ¡Ahí! No tengo todo esto Uy, qué leo ¡Uy, qué leo! ¿Qué va a hacer? Tienes que van ahí suavemente ahí las burbujas ahí Y vete ¡Plu, plu, plu! ¡Sí! ¡Petas! ¡Entro tres la guarda! ¡Uy! ¡Otra guarda! ¡No, no! ¡No estoy acá en la trampa! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! ¡Tu madre no! ¡Gracias! ¿Aguantas? ¡Qué? ¡No, por dónde estoy! ¡Toma! ¡A tu propia medicina! ¡Bueno! ¡Uy! 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 ¡Uy, guapo! ¡Creo que tengo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Menudo... ¡Sandwich me acaban de cerrar! ¿No queréis enfrentaros a ella, no? ¿Tiene la jefa? ¡Sí! ¡Mmm, no sé! ¿De qué nivel es? ¡Eh, es resistente! ¡Ok! ¡Mis flechas más duras! ¡Que voy a matar rápido! ¡No le hacen nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡La maga es buena! ¡La maga es buena! ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡No! ¿Quieres contigo, Uma? ¡Lobitos malos! Creo que los he perdido. A mí me vienen ahí... ...por todos los enemigos ahí... ¡Ay, me veo un lobito! ¡Espera! ¡Aquí hay para reparar equipo! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Mino rubé! ¡No hace falta mi tarta! ¡No me lo sé! ¡Sí, sí! ¡Ya me llevé la máquina! ¡Caguin! ¡Por eso estoy ladrón! ¡Ay! ¡No! ¡Uma, está un toque ese lobo! ¡Mami, mátalo! Literalmente. ¡Un píxel! ¡Nada! ¡No tiene nada! ¡No veo al lobito! ¡Está abajo tuyo! ¡Está abajo tuyo, sí! ¡Ayuda en un sofá! Y tenemos todos directamente a casita. Llega cuando tengamos nivel, lo hacemos. Yo tengo que irme un poquito a pillar en mi luz, que no sé muy bien dónde quedó. Termino esto y voy a salir a estudiar un rato. No haga ruido. No haga ruido. No haga ruido. ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está la gorda ahí? ¿Por eso susurramos? Sí. ¿Qué tiene que ir a la gorda? No malte, a unas hostias que lo manda a la otra. Ya, pero... Pero podéis salir yo. ¡Pero sube, mala tonta! Ahí está, la gorda. ¿Qué le he dicho? Y que tengo mis cosas al otro lado. Buenas, pato por aquí, buen Spiderman. Ahí va, un lobito. ¿Y Sina? No sé. ¿Se murió? ¡Ay, Dios mío! Me ha venido toda la moneda de lobos. ¿Sina? 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 ¿No está en Discord? Creo que se le habrá ido entonces a la luz o algo, ¿no? Ah, sí. Se le habrá caído, sí. Estamos solo tres. Y me he enterado. Bueno, como en Discord aquí me lo mutea los sonidos. Alcí en directo. Hola, gordita. ¿Desde aquí te puedo dar? 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 ¿Estás ensayando, mami? Ah, tu mamá, tu papá y la que te regeneró. ¿Está ahí con los lobos o con la jefa? Con la gorda. ¿Con la jefa? Sí. ¿Dónde subo aquí? Bueno, es que joder. Que no merece, carajo. Creo que te has pasado tu tumba, ¿no? ¿Y yo? Sí. De puerto de dentro a una tumba. Sí, bueno, creo que está por ahí por donde he muerto ahora más o menos. Pero el problema es que... Oye, vienen ahí los lobos. Tiene la comisión del tío este con las cuchillas. Voy a ver sobrecargado. Todo el rato estoy diciendo sobrecargado, pero me está contando, la verdad, ¿eh? Hola. Misión completada, necesito un mes de corte. ¡Pero bueno, que tengo ahí mi lobo! ¡Oh, lo has pillado! Ay, Dios mío, que me he hecho... ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espera, tenía... Esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, bola, jefa! ¡Ay, sí! ¡Cole, ay, acole, ay! ¡Cole, acole, acole! ¡Uuuh! ¡No! ¡No, que ha subido este, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! ¡Salta, suelta, suelta! ¡Vale! Está bien, mam. ¡Ay, que salta el capullo! ¡Sí! ¡El sumamón ese que salta! ¡Uy, bola! ¡Terrible! ¡Aguanta! ¡Ay, que risa, por Dios! ¡Ay! Hay dos tumbas ahí. Sí, sí. ¿A la que se relajen? Sí. Mami, ¿y si utilizas lo de destello para que se te vayan alejando y vayas poquito a poquito? ¡Oh, es verdad! ¡Pero a lo mejor esto vienen los lobos conmigo! No sé si me he llevado... Bueno, me he llevado... ¡No, la trampa! ¡Me cago en la... No chido, eh! No? ¿A qué no hice la acción? No, 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 no. Vale, ya se han calma conmigo, los lobos. Manos que me dio dinero. ¡Horadito! ¡Horadito! ¡Oh, madre de tuve, yo no lo puedo girar! ¡Qué he hecho a ti, Lecto! ¡Oh! ¡No va! ¡No va, no va! ¿Cómo decirme? Fui la primera mujer a hacer directos en España. ¿Qué dice? ¡No te entiendo! ¿Qué te pasa, Bugabuga? ¡Ah, va por ti, Bugabuga! El falso de Skyrim. El puto capullo este, joder. ¿Cómo sube hace parkour? ¡Al brazo! ¡No, no, no! ¡No me mordáis! ¿Y cómo sube? ¡Uhú! ¡Apollo! ¡Ah, fuck! ¡Sí, nos dimos cuenta! ¡Sí! ¡Docito! Digo, ¿y Shina? Digo, ¿y Shina? No, ahorita que regresen la luz, porque me voy a hacer más y depresión. ¡Sí, me voy a hacer más y depresión! ¡Bras! Esa cosa para la luz. ¡Ya! ¡Ya voy a caer luz! ¿Y qué pacho? ¿Por qué lleva la luz? No tengo idea, ¿eh? No, no escucho como noticia. ¿Por qué? Según esto, porque la compañía de electricidad, la infraestructura que tiene ahorita, no está soportando la demanda. Pero está ahorita por el calor y que mucha gente usa los aires acondicionados, los ventiladores. ¿Qué qué? O refrigeraciones. Según esto. Y por el calor también. No hay problema, Medina. Aquí estaremos. Y aquí estamos. A la transmisión. Adúchame. Sí. Ya bañate. Ya baño yo. Buen lucro. ¿Te saliste otro lobo ahora? Voy a pasar, voy a pasar. Mira, tengo... Te llevo compañía, Water. Mucha gracia. Eh, ¿qué son las funcionarias? A ver, vale. ¡Uy, Dios mío! ¡Pues que me engañan! ¡Pues que me engañan! ¡Pues que me engañan! ¿Por qué tantas? Porque hay 7000 lobos. ¡Ay, no me imagino! ¡Ay, no me aguanto! Ahí están las funcionarias. Mira, ¡eh, trabajad las funcionarias! ¡Venga, trabajad! ¡Que pase, Paco, coño! ¡Venga, venga! ¡Venga, voy a dar esa huecita! ¡Uh! ¡No es mal! Ahí tengo otro lobo. Espera, un segundo. ¿Ves? ¡Mira las funcionarias! ¡Esta es mi funcis! ¡Uh, uh! ¡Y la de las nalazitas ahí! ¡Ey, no pa' acá! ¡Uy, va! Aquí hay otro lobo. Digo que para algo soy nigromacia, ¿no? Mira, 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 como disparan estas putas, mira, 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 oh, oh, salvajes son, me gustan. Luego, pero ¿por qué soy siempre nigromante? Si es que... Nuestro favorito. Todos tendríais que ser nigromantes. Yo soy negro. No, esa es otra cosa. ¡No, grito! ¡Qué chico! ¿Dónde salió ese grito? ¡Ah, no, grito, grito! ¿O qué? Tenía que sentir algo. ¿Qué es el problema? ¡Water and Nundin! No vas a dar vacaciones. ¡Ay, calla el grito! No, 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 no. Eh, ¿Water has recogido su tumba? En el de yo estoy. Voy, 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 la tengo. ¡Ay, mira, quizás no nos llevamos las tres de las cuchillas! Cuidado, cuidado, Uma, que... ¡Más! Estoy llamando funcionarios. Vale, ya no tengo más funcionarios. A ver si puedes recogerlo y se reinicia donde va a salir. Sí, porque creo que no... Estoy intentando darle a este... Ah, sí. Ah, bueno, ya vale. ¿Y este no sale ahora? ¿Dónde están mis dos mis funcionarios? Pero pega tú también, ¿eh? Empieza. Ya tengo tu mano. ¡Sí, vámonos ya! ¡Empieza! ¡Nos largamos! ¡Madre mía! Ahí con ratón, ¡corre, corre, corre! ¡No pares! ¡Coyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Turu tutu tutu Ay señor Literalmente ahí Me he quedado sin energía Ay un cofre ahí Que siguen viniendo uma Se largan Ay por favor Le he tirado 20 funcionarios Están sobreviviendo Seguin aguantando escobros esos Dejamos este portal aquí Porque está divertido Vamos a la casa principal A dejar todas las mierdas Aquí hay una lápida ¿De quién es? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos ahora? Sí ¿Queda todavía una? Voy a irnos, va a ver Espérate, yo voy a dejar las cosas Como sea Y voy para allá ¿Ayudas a water? Vuelvo y lo primero que escucho Es que le he tirado funcionarios Desde cuando los trabajadores públicos Son como granadas Soy negromante Y le tiro funcionarios Si vinieras al disco Verías lo que soy Y verías mi office Tú lo cuqui Muy cuqui Soy una wizard Nunca apareces acá Juto No No No, no somos de señor ¿Qué deseas ir? No se molesten Vení, gracias por participar No, me olvidé Este tío que está aquí Con los cuchillos aquí Ya por eso Ay, mierda Estáis en directo Se llama Tener respeto Vale Tengo la lápida Espero que haya algo bueno No se, ahora Tres troncos Y una tela ¿En serio? ¿Te has jugado a la vida Por tres troncos? No, pero es que no sabía lo que había Uy, va Fuck, fuck Coyere, coyere, coyere Coyere, coyere Coyere, repita Coyere Ya estoy corriendo A ver ¿Algo? Yo no puedo estar ya Estoy en medio al vero No sé Re, reinicio también esta mierda Pedro, Pedro, Pedro Pedro ¿Qué? A ver, ¿qué hay? Voy a encender la PC de nuevo ¿Pues qué? Voy a encender la PC otra vez Porque ya esperé un rato Yo ya reencindí Pero no la encendí luego Luego ¿Qué me sale? La luz No, no, espérate Que estoy en medio del vero No puedo salir A ver, a ver Eh, Barolite está en directo ¿Cómo? ¿Está en directo? Sí Uy, puta, está en directo Después de tanto tiempo Hacemos a rey Barolite Para tocarle los huevos Se va a las diez No, a las diez O a las nueve de tierra Siempre suele cerrar a las nueve Eh Eh Hors A trabajar, puto Tu jefe está en directo Acaba de empezar Sigue vivo Eh No, espérate T Oliv Das Que elité Te ha tocado yabalo Pero, pero, pero Que no, pero Pero, pero Te ha... Un... 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 Un lenvillado Un... 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 Os... Un... Por te ha puesto varios Sentos de... Des y... T Uno O Right Estoy vigilando, no sé Holtz, sé de buena mano que andas en otro directo. ¿Cuántos anuncios van ya? No sé, pero ya me voy comiendo ya cinco. Yo cuatro. ¿Otro? Como que cinco anuncios. Sí, ¿dónde varolete? Esto no ha configurado nada. Ay, Dios. ¿Salís ya del juego para reiniciarlo? ¿Rapidín? Ya mira, con vino. Voy iniciando el juego también. No soy vieja, soy clásica. Soy vintage. ¿Vintage? Sí, me ha dicho que soy vintage. Vete, te voy a pasar el directo de varolete. A ver. Lo pongo aquí en streamers. Buenas, buenas. Vintage, vintag. Me ha llamado vintage. Vintag. 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 He pasado el directo de varolete. A ver. ¿Dónde lo pusiste? En el en general. Sí, en streams. Okay. Vintag. 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 gatito ghost of sushi ya está abierto ya lo reiniciaste si Walter ¿tienes aún lo de las glándulas que daban las setas de esas gigantes? ¿cómo? glándulas si, las setas te daban unas glándulas de esas gigantes setas o sea, un material si si las tuve, las habré guardado en el cofre del pueblo, supongo puto, Halls ha entrado solo a ver y llamarme Mintash, el puto si, yo de luego le he cantado hijo de puta mira, por el cofre de Recon porque no me doy cuenta ni como oye la glándula el nombre me suena pero el marcedero de todas las muertes que han habido, he recogido el loot y los he tirado por ahí o sea, en los cofres de la casa principal ok que va a ser de Japón se puede decir un espantapájaros ahora pepito trabaja eh, estoy limpiando también, eh, relajese es que pepito no trabaja oye, está guapísimo el traje y aunque faltan las garces me encanta y como que pepito no trabaja la ICANN no, no está trabajando terrible quiero probar eh, sí creo que soy una cuenta de la que escribiéndolo en un papel no 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 eh, es genial no 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 , no 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 ah No. No. ¿Está bien? Que no me acuerdo. Hace tanto tiempo que éste no hace directo que no me acuerdo esos comandos que le puse. Le puse una Distant Gaming, pero tampoco me acuerdo nada. Ahí está. Ah, que Watt está en directo, yo dije, yo soy negro. Sí, sí. ¿Te lo has dicho? ¿Te lo hemos dicho? No, no escuché. ¿Qué pasaría si meto la nueva piedra en la máquina de fundir? Otra vez se me ha vuelto a cambiar el teclado en inglés, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño, mami? Ya tenemos para hacer ningún testaño. Vale. La Igan. ¿Qué? De los comandos. Le pregunté al bot ahí, a la 8, y dice, no entendí. Vuelve a preguntar. ¿Qué? No sé si... Ah... Espera, espera, espera. Ah, está bien. Necesitamos vinagre de bandera. ¿Cómo se hace el vinagre de bandera? Ay, pero de vinagre de bandera, yo me cojo de bandera. ¿Y? No me hago poder. Alquitrán... Alquitrán me va bien para las magias. Ok. Vale. El otro con esta nueva aquí. Ay, que... Lo nuevo que conseguiste la Ikan era la mesa de curtidos, ¿no? Supongo. Sí. Me han permitido a Cazara producir cuero en masa. Bueno, no oye muy caro, la verdad. Vamos... Vanitos... Mamita, ¿te acordás dónde estaban las Zetas esas que se movían con las piernas? Sí ¿Dónde? No encuentro ninguna Por la torre Ancestral De El deleite La última torre que hicimos La del medio, arriba Aquí Voy a ver Me llevo pociones de maná Y pociones de vida Voy a hacer más Permiso Deja No me grites, bicho Creo que esto Ya va a pasar la mejor vida Esta masa Sí Ya, adiós Esto todavía está bueno Esto está bien, todo bien Estoy en el chat de Menos 13 Y hay uno que se llama Uma Draco Bane Uma Draco Bane Se llama uno En el chat de 13 Ah, sí Vamos a pegarle Vamos a quedar trompados Estrita mientras el aire es hot ¿Dónde está menos 13? Que no lo veo A ver ¿Qué pongo? ¿Quién ha usurpado mi nombre? Usurpación Usurpación de identidad Esta es Uma Con H Uma con H, claro ¿Quién ha usurpado mi nombre? Noticia ¿No? ¿No? No No Está jugando Snake Bueno, ya prefiero ver al gato y a Water que le den 13 y mirando los dos no tienes al barrolete como no tienes ahora le te tiene ahora le te no puedes tener canal de directo hostia me acabo de hacer una cosa me acaba de acordar qué pasa y había hecho un postre un día vengo un patín y por favor dónde van los bloques de materiales a los hemos sacado del otro pueblito que estaban en el desierto bueno me lo llevo allá los de 40 y creo que sí ok a verlo del regulador a ver acá libre a Ahora se puede hacer un pabellón trascendental Trascendental con bronce Vale, lo he encontrado Una mejor armadura Uy, aquí las armaduras son más guapas ¿A ver? ¡Uy, de veras! Le requiere bronce y la herramienta de herrería que hay que hacer a misión todavía Eso sí se ve más de guardián, ¿eh? ¿Sí? Se ve chula ¿Y vienes? ¿Dónde están? Tienes cuchillas aparecen en todos lados, parece el Jesucristo ¿Dónde estás? Buscando la seta, pero... ¿El zoom? Espera, espera, me voy... ¿Hacia dónde estás tú? Creo que el sitio más cercano... Creo que la torre Me voy a acarar en su estampa Aquí tengo una zona ahí... Llega el vacío Ah, no, llega el vacío Creo que estamos unos por el centro del mapa Me voy a acerar el torre Creo que esto le haré interinventario Creo que esto le haré interinventario Creo que lo he fijado ¿Me fijado? Sí Ehh... No, ya me ha matado Estoy harto de tanto berrio a eso Si ¿Veis en esas, eh? Estoy muerto Bueno, a ver, voy a ayudarte Te voy a ir a donde estás Y me quedo sin... Spring Me mato Voy a guardar una cosita y voy también Ay Es el ratón de esta mi gente. Pero aquí no está lo creo. Oh sí. No recuerdo esta casa. Ya estoy. Seta. Ole, 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 ole. Nice. Súper. Saco de veneno. O sea, ¿tendrías que se sacaba esto lo que instabas, la mandíbula esta? De las setas estas que no movían. Sí. Estoy llegando. Es por la cueva el que no. ¿Por dónde era? Fuera. Y ahora lo corre. Es por la cueva. Es por la cueva. Es por la cueva. Vale, ostia ahí. Coño con el jabalí. Fumba. Adiós. Chale. Nesido. Richard. Richard Ox. Hay nuevos uniditos, eh. De sustitos ahí. Aparte también del Pedro. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Igual a mí me gusta. Tengo que seguir mirando a ver qué más memes poner por ahí. Qué puntos de canal. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y ahora que me Creo que lo mejor es esto rodeando. Ajá. Ése me mola la pena. Vaya eh. La verdad que es un clásico. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y ahora que me fijo tengo aquí un pozo del elixir que está sin un poco de agua. de hacer. Qué poca gana ahora mismo de bajar ahí. Paso. Nos encontramos ahí lo que hay en esta la mandíbula esta. Bueno, que hay que rodar aquí toda la montaña. Sí. Lo que lo veis en un gancho ahí como en el Sol South the Forest. Con tirolina, ¿no? Sí. Lo que lo veis en un punto, luego en otro sitio y ¡hala! ¡A volar! Páscala. Cierra. Estoy yendo bien... Seca, pero joder. A ver, mira. Uy, aquí hay una cuevita. Ah, no. Eso no, no. Una falla. Ok. Tengo, quiero que hay puntitos y no lo estoy gastando. A ver... Ese talento está bueno. Bueno, se ve bueno. No lo he querido gastar porque no me quería enfocar tanto en daño. Pero se ve bueno. Ya, yo también intenté enfocarme un poco más ahí en cuanto a vida y eso. Se me perdió el light gun. Ah, ya lo vi. Estira. Ahí sí, para que necesitaría estirar. Llevo desde aquí, desde las... ¿Tres? Sí, desde las tres era. Normalmente llevo directos. Últimamente empiezo a las... 4 o 5. Más tarde, 6. Pero bueno. Y aquí hay un poblado bastante amplio, eh. Está lleno de chubis. Ah, y un cofrecito. Que quiero. Bueno, pues... Bueno, pues... Señora, pues... Ah, claro. Tengo que... ...mejorar primero este. Salud. Volvido No, volvido Volvido ¿Cuál es mi hermano? Si no estoy en el server Se ha hecho de noche Dice Medina Es rico ¿Qué te has comido? He hecho galletita Que he hecho en casa Crescendo hormonaditas Yo quiero ¿De qué tipo? Un poco vape ¿Quién está ahí? ¿Quién está llamando? Richard Es Galletas de harina sin gluten Leche desnatada sin grasa Desnatada sin la cosa Ay, me he llenado Ay, me he llenado Un mordisco de galletita me llenado Bueno, la cuestión Es una harina de estas que puedes comer incluso tu ursina Porque es harina para ciliáticos No tiene azúcar Tiene un sobrecito de estelvia Tiene un sobrecito de estelvia Pero está buenísima que te cagas Ahí es Acá Me llenado Ya me llenado Ay, ahí al lado Espérate, vamos a hacer una cosa A la robadito ¿Cómo que robadito? Ah, vale Estamos en cuarentena esquizo Estoy yendo bien, sí Uy, va a vuelo No le... Ah, que sí, sigue bien ¡Buenos días mundos! ¿Y a dormir? ¡Gracias! ¿Y este de tu luz no? ¿Para qué eran las mandíbulas? ¿Mandíbulas? O sea, las mandíbulas, perdón Para hacer cuero Ah, vale ¿Y cuántas necesitas? Sí A ver si se sigue Sí A ver si primero encuentro una de esas setas andantes Ah, con un puñetero jabalí Tanto lo rato Me jode Sí, hay un montón ¿Ah? Espera, ahí voy Me rompen el escudo de alguno ¿Ten el sol? Yo qué sé, pero Nivel 13 No, 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 no caen narices Sí A ver A ver Péguenlo Ay Ya que le cae la hostia a la chica No, ahí se ponen ahora, o sea Cuenta, cuenta, cuenta Pero ven aquí, maldito cerdo, joder Ese no Este muerto Bueno, hay falta otro, espérame Ah, bueno, como está Espera Para menos cargo Es una broma, ¿eh? De momento lo que no he visto son setas andantes. Vale, joder. Voy a formar de gallarme la boca. ¿Por qué miradme y de repente hablas? Te veo disparando una. ¿Esto me ataca o...? Te he llegado el mismo. Me veo descerca pero no hace nada. No, los dan los rojos. O sea, tenemos que ir al velo. Al velo, ¿no? Pues... zonas de velo. Aquí hay una enfrente. Están por aquí... los hongos estos. Los agajitos. Perdón. Perdón. A ver... Notéis en DS, ¿eh? Sí, sí, estamos aquí en Discord, en Avalon. En cuarentena es que hizo. Sí. Sí, he bajado el canal. Puede entrar sin problema, Medina. Ya podéis crear un altar, ¿eh? Bueno, nos damos aquí en el velo ahora mismo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Uma, eso que me ha tocado hasta mañana, lo vendo y ya está, ¿no? ¿El que te ha tocado? Un ítem ahí de Guild Wars, como de 500 oros, ¿no? ¿Un qué? De infusiones, de mundo contra boom. Yo no sé bien ese ítem en dónde se puede ocupar, pero... Chécale en la wiki. Espérate, porque soy miedo. Espera, espera, espera. ¿Eh? ¿Se ha ido? Lo puso en el canal de Guild Wars 2 Europa, en la foto. Sí, me la puso ahí, por la mañana. De hecho, te dijo en tu directo, pero... Estábamos en las infusiones. Yo no sé, la verdad. Bola de esencia de niebla cargada. No sé si sea para la infusión esta que hubo hace tiempo en mundo contra mundo, en la que te hace ver como fantasmal. O como el Dugan. ¿Para qué es ese...? Pues se supone que si le hago click, me da una infusión... Ah, ya ves. Sí. Es una infusión así, nada más. No sé si tenga estadísticas, pero es para que te veas como Dugan, el NPC que está ahí en el... Sí, es una infusión de saponita. Unos objetos tremendamente excepcionales que se consigue al derrotar a los diles de la fortaleza en la niebla. Ah, doble click, me da una infusión del caminante de la niebla vinculada a cuenta. ¿Vinculada a cuenta? ¿No porque la puede vender? Sí, pero si ya hago doble click... Que ya se liga. Tengo una que ya se liga y esa sí que no la puedo vender. Ah, vale. Digo yo, no sé qué la pena es que me toques. ¿Qué vas a hacer? ¿Te la quedas? ¿La vendes? Yo creo que la voy a vender, no sé si ponerla más cara o venderla inmediatamente, ¿sabes? Hombre, venderla inmediatamente son 400 pavos. No, no, escucha, que venderla inmediatamente ya me se da cuenta, ¿sabes? Pero 400 pavos te la compro yo. Pues la que le estoy viendo aquí. Que se la lleve otro, si la quiere, yo te la vendo si quiere. ¿Estás en el juego ya? Sí, lo que pasa es que la... Espérate, estoy entrando. Por infusiones, pio de el culo. Lo que no sé es cuánto va a tener. Tengo una tarta de chocolate si quiere. Lo que no sé es que te va a salir de ahí. Vamos a ver. No sé si será aleatorio o qué será. Entrando. ¿No encontraste en las setas estas, Raycan? No, estoy mirando un vídeo, YouTube. Creo que es donde estuvimos antes. Ahora que he entrado en Eterno me va a hacer caminar. ¿Estás aquí por donde el desierto? Sí. Ah, unos perros, sí. Creo que antes vi por ahí una seta ahí de estas rojas, creo. Caminando. ¿Qué camino? ¿Dónde estabas tú? Pues si ves una seta caminando, corre. Bueno, me de color muy bien. Te voy a meter un segundo a varolete Ahí está Vale Lo que creo que no te tengo agregado Yo tampoco Te lo digo o me lo dices Te lo digo Qué buena foto Un matraco He encontrado un Pokémon 58 Un Pokémon Están muy viejos No, se ha abierto el Steam Y aquí hay un coso de estos No sé qué comienza, cómo se llama eso Oh fuck, oh fuck Aquí no entran Uy, está lejos Y hoy van a entrar unos cagullos 58 0 1 Qué mierda Ay, no sé qué no son estos Y ahora me saldrás abajo el tono Susurrame Ey, venina Eh, si te tenía de amigo Joder Sí, pues aquí no Por lo mejor te tenía con otra cuenta Terrible Ah, puede ser A lo mejor te tenía en alguna otra cuenta Porque a mí sí que me suena que te tenía con ahí No, no, no Podemos A ver Paso, 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 paso Con Leo ¿Qué te pasa? No sé qué nos han de seguirme Con Leo, con Leo No hay ninguna celda Antunes de llama Salveme Hostia, que entra Boca broma, que ha entrado Mira, te lo leo lo que pone esto Mira, guita No, que ha entrado Ah, pero te dará para elegir, va bien Porque te dice para seleccionar una Dale, dale Para Unma Draco Draco O sea, me voy a cortar ya Joder, me voy a cortar ya O sea, va bien Vale, vale Estás off line ¿No? Sí, estoy Espérate Espérate A ver A ver Con Envíame a continuar Vamos A ver Au 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 A ver, te envío una tarta de chocolate y ¿cuánto de oro? Eh, los cuatrocientos, vale, no lo he dejado. Vale, tengo algo más para inviarte acá, ¿o qué? Creo que hay que ver que las siete letras se han extinguido, ¿eh? Porque no... no se me llenar más esto. Me van a venir que te cagas para terminarme el anillo y a lo mejor me da para el segundo anillo. ¿Ah, qué? Mira, te voy. Ahorita es de clan. Como un tipo de trajo, no, algo así pequeñito, como un pájaro. ¿Un pájaro rojo? Sí, claro que me ha dejado una bebida. Laikan, corre, al santuario. Tanqueo, 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 tanqueo. Corre, Laikan. Corre al santuario, corre al santuario, cierra la puerta. ¡Santuario, cierre puerta! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Que bonita. A mí se me coló y no se me ha ayudado. Me lo maté. ¡Hala! Correo enviado. ¡Uy! ¡Marte esta cosa! Sí, sí, cuidado, que es el nivel 21. Ni la defensa me sirve. Me encanta hacer negocios contigo. Te ha gustado la tarta de chocolate, ¿eh? Ya se ve, clan. Voy a matar. Aquí hay una llama, no sé si la pillaste. ¡Uay! De conoscencia, fuck. ¡Ay! Aquí siempre. Ya sabes, cuando tengas cosas así, habla conmigo, papi. Pues, ¿sabes en dónde me ha salido? Me ha caído en los cofres que están andando ahora del mundo. Eso es que luego abres con las llaves. Me ha salido ahí. Está a punto de encontrar a mi no estar. ¿A mi no estar? ¿Qué tiene? Pluma y pollito nada más. ¿Mi tumba dónde está? Creo que has cogido mi tumba, Water. Ah, eh, bueno, ahí todavía hay otros dos aquí. Acá hay otras, acá hay otras, no. Creo que es eso mío, ¿no? Sí, creo que sí, es lo tuyo, Laikan. La mía es la que está más allá. Ya me estaba escuchando de que le robé la tumba. Estaba en la luna roca. Me parecía a mi roca. Laikan aquí hay 30.000 rocas, no me jodas. Estamos en un desierto dentro de rocas. Ya. Creo que hay 30.000 rocas. Creo que hay 30.000 rocas. Oye, a ver, ya tengo oro otra vez, tío. Que me quede más, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. Sí, que en un segundo, pensé... En un segundo me he hecho el sonido aquí de que como que he muerto. Y de repente he aguantado vivo. No sé cómo. Que tensión, que ha subido. Está chulo. Tengo el báculo láser este. ¿El báculo láser? El rosita, ¿no? Sí. Pero son caros, eh. No sé cuál de todos es el más caro, pero por ahí anda con el escudo o las pistolas. 37 euros está ahora mismo. ¿Bajo? Claro, pero porque acaba de ser el evento. Esto de aquí a unos meses subirá. Sí, también tienes razón. Lo suyo es hacer como hice con la de... con la que tengo de Javia, que es la legendaria de... de agua. Ajá. La tengo puesta, creo que en oro, para que no la compre nadie y tenerla ahí guardar en el león negro. Vale, ya tengo quien quiere abrirla. ¿Cómo? Ya tengo quien quiere abrir la esencia esta, la pelotita. ¿Ah, sí? Sí. No, yo no lo voy a abrir. Lo va a abrir otra persona. El dueño de la real de la cuenta. Oje. Pues, claro, vamos a llegar verano y los perros despeluchan. bueno para hacer los besitos no era dos puntos x no como no se puede en gilbert no hay bueno pues un colación chito mío a la noche te vuelvo loco a la noche lo voy a volver loco te viene con la noche a la mundo a las seis vías gracias la esencia está bonita se ha puesto contento y se ha puesto contento me dice no elige tú no elige tú así te da ilusión ella luego elegirá por eso es que salió de la cuenta porque dentro de un rato sale a merendar entonces seguro que entrará en la cuenta para ver qué ha tocado es como los cervantillos del espacio del espacio pero qué cofres son aquellos que se compran y luego las llaves las cambias por monedas del mundo eso es lo que la llave se las tiene que comprar a la aldo un fan sí duda pago yo tengo de esos cofres tengo cincuenta mil de esos con abril loco que tengo de ariete y todo eso ya está rentando el cofre y loco coge tú que crees que se lo queda yo creo que hace mucho tiempo pero que te voy a sacar de acá voy a película y 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 no es que es el pajar ahora pues está volando no lo puedo matar, está muy elevado si, yo puedo darle con el pulso, pero el... eh, da un toque, da un toque voy a dar un toque al Aiken, también me ayudamos posión vamos a ayudar al Aiken no, yo estoy bien eh, yo paso, ya me enganas si eso no se si te estudia ah, vale, vale yo voy a buscar vosotros si, 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 sin prueba en teoría que salen aquí en el desierto yo que sé, hay muchos sitios y ninguno sirve oh, mira donde acabaron esos que encontramos vale, vale, vale no sabemos como se llama el bicho este, no? vamos a ver ¿es glándula de amoníaco? no si nada más el, el ítem para ver que, que mobs son los que lo suelen muy buena es, te muestro como es que se llama, perdón glándula glándula de amoníaco si, son unas setas me hacen una captura de lo que estoy viendo ah, ustedes ya salen del desierto, verdad? hola hola, hola ¿se encuentran arena? traigan un montón se monta, acabamos de llegar ahí y estamos buscando aquí un grande demoníaco vale 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 ¿dónde están? Sina 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 oh Sina con diez ya mhm cinco puntitos más, que bien cada vez que un aliado llama la atención a un enemigo, tú llamarás su atención de igual forma ah, ese me voy a poner esta zona no está descubierta, creo uh, necesito un punto más bueno no, si, es por aquí por donde estamos, sí, entonces, espera vale vale, creo que donde se encuentra es donde la niebla esta roja, aquí abajo no la canaliza oh vale vale no sé si hay apartado no de casualidad aquí por tierra pero parece ser que no Leptus te daño esto, sí te daño su fibra aquí no hay no, 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 no le he hecho la mesa vamos ah, se cambiaron de canal, ¿verdad? sí oh mierda ahí viene otro, ¿verdad? ¡corres! le he cansado un minuto sí creo que se ha quedado el río creo que se ha quedado el río y... aquí está en película aquí está en película sí sí un segundo un segundo si me he quedado listo a curarme y tomé algo ahí me voy a seguir dando la espalda y ahora no me queda energía ay, terrible ¿que? 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 ya no tengo ¿que? joder joder ¿que? no los quiero que quitar tengo que tener sin duda que pulir unas cuantas cosas del juego ahí en cuanto a combate uy pero si estaba de espalda si me pegó se larga, se larga encima fui ahí y encima he topado con su nido creo que este es el ¿coquillo? o... no, Fran no hay que... ¿cuántos...? sí, este es el mío es el tuyo, vale ah, sí, claro, coquillo antes de ver hasta Fran, vale pues... está pesado ese sí es que es a rango alguien jalando el agro o haciéndole kite si, ya lo he visto vamos a ir para allá, a ver vamos a ir para allá creo que tienen gallos para acá a mí me da un segundo cuando me he quitado el baño ahora vuelvo sí, sí no está conectada no está conectada no está hablando sí no está no está sólo sí 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me rompieron el escudo, tengo para aguantar otro ataque y ya, tengo para aguantar otro bloqueo, ahorita que veo, ¿ok? Vale estoy, ya te veo, Shina. Ya, recreé toda mi... Mira, siguiendo aquí el camino, aquí llega a salir la llama. Joder, que me... A ver, la B. Oh, ya son dos. No manches. Ya son dos. Tres, ¿eh? Como ves la izquierda. De manera de vivir de ellos, avanzan muy rápido. Hala, yo ya un poco de miedo. Sí, estoy... Estamos viendo los... Estos van detrás de los... De los esqueletos esos. Esqueletos, hijo. Sí, de los tíos cero. No, mira, en esa dirección ahí. Voy, 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 sí. Ya, me mataron. Ahora sí, ahora sí, puto. A ver si se largan. Necesitamos alguien que pegue rango, porque también cuando vuelan no alcanzamos melee a atacar. En el mes de defrago. Nice. Daniel usa tus poderes de hechizo de ataque a rango. Cuatro lápidas. No, voy a curar y vosotros... No, 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 es que luego vuela y entonces no tenemos alcance. Sí, ese es el problema. Yo puedo darle con el... Ráfaga de luz. Puedo darle con el golpe fuerte, pero... Tégale con el ataque a distancia más poderoso que tengas. Tengo un fuego, ¿no? Yo creo que la mía está acá. La mía está acá. Pero ¿por qué me choricé en la tumba? No sé cuál es cuál. No sé cómo se comporten las cosas. No sé cómo se comporten las cosas. Es como un ring o algo así para poner. Me parece. No tengo vendas... Es un huerto, es un huerto lo que hay abajo. ¡Oh! ¡Eh, como el micro! ¿No se puede romper para bajar? Aquí un boquete, pero para subir... Ya veremos. Sí. Oh, mira, aquí me está el zafrán. Ay, me quedé sin tu antorcha, ¿en serio? Ah, aquí está. ¿Por qué suena de una flauta? Sí. ¿Flauta? Sí, sí. ¿Lumos? Mira el zafrán, sí, sí. Es decir, creo que puede ser que suena la cinturidad típica esta de las películas americanas del oeste. No, me sonó al... ¿Cómo se llama este? Aladino. Ah. Principia de Persia. Sí, también, es cierto. No es una opción. No. Pero acá hay un túnel. Acá hay un túnel subterráneo. Eh... Sí. ¿Paso? Eh, sí. ¿Te ayuda? Sí. Gracias. Dios. Claro. ¿Dónde vas? Sí, como dice, es como un pozo. ¿Dónde vas? Coger agua. Y luego por allá había un túnel subterráneo. O sea, literal, en la tierra. Bajo la tierra y aquí... ¡Déjame chapanear! Aquí hay una... Una pista para leer. Es el que está en directo. Librito para leer. Si quieres leer, water. Mira. Pea, 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 pea. Pea, pea, pea. He probado bastante el valiente. Aster, cobarde. Si realmente quieres demostrar tu hombría frente a Marcel, invita a los confines de la granja. Donde se encuentran unas extrañas formaciones rocosas. Luego trata de cruzarlas. Saltando de roca en roca. Ya verás cuán valiente te pareces cuando llegues al otro lado. Sí, claro. Eso... Hará que te quiera toda la vida, amigo mío. Yikes. ¡Qué cachondo! Me encanta. Te da una vara. A ver si te gusta. ¿Eh? A ver. ¿Ah? Creo que era de nivel 21, creo que era. Si no leí mal. Azafrán. Arpagofito. Eh... Vara de anciano. Eh... Sí. Una de nivel 21, creo que era. Sí. ¿Qué tiro? Voy a tirar. No tire nada. Pásame las cosas. ¿Tienes espacio? Sí. Mmm... Te paso la arena. ¡Ay! ¡Qué susto! Eh... Te paso estas también. Yo tenía madera de palma. En mes he trabajado. Nice. Te paso estas. Regalar. Y... ¿Qué otra cosa importante puedo pasar? Estoy manchando mi capa de arena. Está chulo mi Otzis, eh. Me encanta Laika. Creo que tiene un nido de estos bichos. La madre que lo pude. Creo que Water se ha muerto. Un poquito. ¿Qué dice Laika? De nada, mami. No. Ah, mira. Como una armadilla parece. Sí. Cuidado, que da buenas hostias. ¡No! ¡No jodas! Me partió de una. Ya te he dicho. Ni un plan. Estos son los pensivos. Me partió de una. No sabrán defenderse. Toma. Unos ojos origos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Los ojos! wow. Es una cantidad de unos bichos inocentes. ¡Es inocente! ¿Qué? ¡Y en las alturas todas se reducen! ¿Lo es? ¿Es oro? Hola pajarito Hola pajarito Hola pajarito Y esos penecitos que son Cactus Que no soy yo la que ha diseñado los árboles en este juego Que en este juego la mitad de árboles que parecen penecitos Te pillo el loot sin algo Eh, si, si, si Por favor Antes de seguir estudiando, ¿Sabías que la primera webcam se inventó para ver si había café en la cafetera? Vale Como cambia las cosas No, el alacrán, el alacrán, el alacrán Me va a picar El alacrán, me va a picar ¿Y te paso eléctrico? Creo que si nos atacas no te hacen nada A ver si eres de veneno Si te doy eléctrico te tiene que hacer mucho crítico Toma ya, cuatro críticos juntos Soy buena De Mirle Aster Encontré la nota de La nota que Haxe escribió Hazme caso Y eres lo bastante valiente En mi corazón Sin recurrir a las hazañas tan estúpidas Sé que te acabas de mudar desde las tierras Primaverales Y tienes mucho que aprender sobre nuestro hogar Para empezar Nunca jamás Jueves entre las rocas de la granja Porque no son rocas Sino las placas protectoras de la Del escabarena Del escabarena Ah, 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 ah Agujero, agujero ¿Dónde está el agujero? Y se levantarán bajo tierra enseguida ¿Y quién me llevará al festival de la cosecha entonces? Está bueno Uy, aquí hay muchas de estas Pánico, pánico, pánico ¿Dónde está el agujero? Ese es el baño ¿Dónde está el agujero? ¡Qué bueno! ¡Para! ¡Ay! ¿Quién mató? Mi... ¿Papacha? ¿Pasó? ¿Has matado al pájaro tú? No No, tú no Mi calavera No creo ¿Has matado al pájaro? Sí Ah, por cierto, te tengo que pasar las cajitas Estas de las funcionarias Tan inocente que eres ¿Has matado al pájaro? Vale Y... Y me hace gracia porque es que me ha dado carne de pollo Sí Sí La carne de pollo, sí Y plumas ¿Dónde está el agujero para bajar? Aquí hay un... Aquí hay un camino, un mar Ah, vale ¿Esto qué es? A ver Es que hay un ganchito, ven arriba, arriba, arriba Que hay ganchito Sí Ajá Oye, mi funcionaria ha matado al pájaro, tío Cagadura en todas esas funcionarias, eh Sí Por eso es que tiré antes 20 funcionarias cuando vi la manada de lobos en la... Hablando de... Hablando de... Regalar... Ahí están, ocho más Gracias Gracias Eh... Me voy para la casa, ¿me pasas cosas? Eh... A ver... Este paso estas bombas... Oh, votale al conjugador número 23 Oh, nice Toma, bomba Esto te puede que te interese Pasadme cosas, que me voy Mira, esto no sé si es nuevo para ti Pero toma Oh, está bonito Oh, está... Oh Oye Velo meteoro Oh Que he hecho A ver, espérate, espérate Tengo que conjurarlo Creo que se ha estado A ver... A ver... Bichito, bichito, bichito Me voy a picar esto Veniros a vivir al desierto ha sido la mejor decisión, tíos ¿Por qué? ¿Por qué la mejor decisión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está súper chulo? Ah, sí está bonito, eso sí Cambio de ambiente Sí, dadme cosas Ahí te va Que me voy para allá a la casa Eh... ¿Me hacía el inciso? Sí, sí Uh, me encontró yuca Eh Voy Ok A ver, ¿esas cacas son peligrosas o qué? Sí Sí, muy peligrosas A partir Pégale esa Tu tema Tú rango pega 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 Me pigo ah no te vaga ya Coño No te vayas, déjame Déjame Que tienes algo para pegar Que yo tengo manita Tírate Ιijo mío Ahora sí Aja Toma, Toma le volco Eso sí Ah Pero no te acerques Aguanto, aguanto Me arrancó la cabeza ¡Uff! ¡Se da! Ya me maté. Bien, bien. Padre. Necesito el talento ese para jalar agro. ¡Pégale, pégale! ¡Ya le falta poquito! Está ahí... ...a un pixel, creo. Va dentro de ti, Uma. ¡Kite, kite, kite, kite! Hazle ahí un jueguito con esa columna. ¡Uy! Pero sí... ¡Salto roll! ¡Salto roll! ¡Salto roll! ¡Salto roll! ¡Tu madre! No, 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 no. ¡Salto roll! ¡Pero ya estaría orgulloso! ¡No, hija de puta! Me mordió. Me ha moldido. Me ha moldido. De buena esquina, Water. Me está ganando Queen, coño. Me está ganando Queen, coño, coño. Me está ganando trapsol y... Me espera que me sale la letra. Me espera aquí. No, tírate. No ojo trapsol. A ver TP. ¡Tiene conditionedción! Uau. ¡No! Yo no sé porque siempre tiene queate... Ya lo detenidado. Tiene. Tiene delay. Porque está cantando el... Ah, sí, tiene delay. Voy por mi tumba. ¿Es mucho? Por lo menos un par de segundos. 3, 4, más o menos, diría yo. Así a vos de pronto. Yo pensaba que me pasaba a mí. No, sí, va con un poco de delay, creo. Ah, pero no es mal también que te vaya con un poco de... Tocos del altiplano de los nómadas. Claro, porque es lo típico, la gente que habla, la conexión, manda esto, lo otro. ¿Se lo han comido? Otra vez ya lo comió. Se lo han comido. Grachi por reír, sí, hume. Mucha grachi. Qué bonito. Hombre. Tienes un tistos. Está bueno. Medina, ¿quieres ver ese tistos? Ay, mochila llena. No puedo coger eso. China, 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 aquí. Ah, no tenía luz, está bueno. Ah, pero ese hay que hablar hasta ayer, ¿no? No me he salido rápida. No me han quitado el luz. Me he robado tu lápida. Ah, gravity. Voy a hacer unas vendas. Ah, no puedo. Ah, no tengo un cuerpo. Bueno. Sí, a la casa. Sí. A ver. Ay, cómo me he podido reír tanto. Oye, qué hijo de... ...bandito sea. Espera, voy a ver el inventario mejor primero. ¿Qué le pasa a este? Que hay un perro que me lleva persiguiendo del medio mapa. No hay perros, son tigres y entes de saul. Hostia, ¿estás extensible o te engaño, Uma? No, extensible no, la verdad. Simplemente que hoy empecé un poco antes y poco más. Sí. Aunque nada, en media hora ahí... ...tenemos corta orella. Sí. Aparte parece ser que está yendo con un poco de delay. Sí. Pero no, no, padre, que tenga de delay. Bueno, a ver, en comparación con el extensible que hice... Creo que fue el primer extensible ahí. Ah, no, bueno, fue el de Halloween, que la primera parte ahí empezó a ir con un delay que creía casi 30 segundos, creo. Y no suena el Full Red Walk. ¿Por qué no suena? Terrible, se está yendo la mierda. Ojo, mejor, así no te hacen SS. Tenemos paja. Ningotes de bronce, nice. Tronco de palmera, de palma. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. ¡Caminar! Ah, carne cruda del... ...Escabalena. Carne de ave cruda... ...Yuca... ¡Eh, que hay un ítem! ¡Ojo se salve! ¡Que es paja! Mira, Water, vente que te lo paso, para que lo vea el otro. Uma, se lo dije hace una hora que... Ya, pero mira lo que está diciendo el pelotudo. ¿Cómo que tenemos paja, Uma? Por el amor de Dios. Que hay niños, sí, es que también. Mira, toma, regalar, Water, Black, toma. Enséñaselo, así, en toda la face. Ya se la va a caer para que empieva la face. ¿Qué, no? Ay, Uma. Terrible. La mayor y la más cochina, es como siempre. Estoy por cortar directo. ¿Por qué? Tremenda paja. Tremenda paja, sí, madre mía. ¡Uh! ¿Qué va? ¡Guate! No os reparo esto, eh. Sí, tremenda paja, madre mía. Las pajas, eso es. Terrible. Terrible paja, malocambiada. Ahora. ¡Oder! ¿Cuál es el piso que está que se muere ahí, eh? Ay, Dios mío. Bueno, y las materias están en la casa del desierto. Ahora traigo. Pongo reparada. ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, bueno. ¡Tira! ¿Dónde? ¡Esta es la casa del bacín! ¿Cómo? ¡Esta es la casa del bacín! A ver. ¿Dónde la quitaron? ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Taste una bomba? No. Un hechizo. ¿Y destruyó todo esto? ¡No manches! Te pasó lo mismo. Ya ves, el mecanismo. Te doy mis 8k de puntos por un reto entero hablando con el bananero. ¡Ostia! Con el bananero, joder. ¡Toma! Conozco el bananero, pero no conozco mucho ahí los memes últimos. O sea, sé lo de Harry Potter y poco más. Tiene buena iluminación, ¿eh? Le entra bastante luz al cuarto. Ay, Dios mío. A ver, esto... ¡Ups! Like ante lo poco por Discord. Ay, Dios mío, yo me estoy llorando aquí. Vendrá bastante luces en el cuartito, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo eso. Mira, voy a hacerte directo, Medina. Según digo que estoy aquí, en medio de tu vida. Mira. Este... ¡Wow! Ahora no podemos decir nada, XD. ¡Wow, eh! Joder, tremenda paja, ¿eh? Este... ¡Madre mía! ¡No siento! Me voy al rincón de pensar. Sí, voy a hacer el rincón de pensar. Ya me castigo yo sola. Voy a hacer el rincón de pensar. Ya me castigo yo sola. Joder, qué tarde he sido. Ahí, ahí se quedó un buen rato. ¿Puedo reparar, John? ¿Qué tal? Dí, 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 dí. Espero que esto no hay en la maldita madera. No, es la madera normal. Lo siento. Buenas tardes. Esto no viene acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Tienes, tío. Ah, call me. Creo que el loto... El loto, el loto un poco esto. Pero ahora lleváis ropa mucho más guapa que estos días. Sí, mira mi nuevo trajecito de maga. Y ese es más poderosa que mira el bóquete que le he hecho a la casa. ¡Má! ¡Má! Has hecho un flipendo. Enséñanos el flipendo. ¿Flipendo? Esto es un... No, esto... ¿Cómo es lo que dijo Ginny Weasley Coco? ¿Cuál? ¿La... Cruxion? No. La magia más poderosa de Ginny. ¿Avada que da? No, no. ¿Avada que da? ¿Avada que da? ¿Qué no, coño? ¡Ginny! Magia potagia, pata de cabra. ¡Ginny Weasley! Magia potagia. Por eso, pues... No... Más tengo miedo. Ah... Espérate. Lo tengo que buscar porque si no, no voy a dormir. ¡Ay! Puma, please. Sale de la zona de obras. ¡PH! Sí, por... Sí, por favor, Roma. Sal de la zona de obras. Estaba haciendo PvE otra vez con Guillermo. ¡No, no, no, no! PvL está hecho, eh. Ah, pero ¿cómo sabes que estoy haciendo PvE? Ah, ¿porque me añadiste? Claro. Ah, pues mira. Pero ya hice... ¿Quién eres tú? Es que tengo un montón de gente. Aquí... Elina. A mí no me tiene. Ah, vale. Pues espérate, te doy la cuenta. Espera, a ver si te tengo aquí. A ver, ¿tienes? Retrasa en la exclamación de salud. Mira, ya lo... ¿Tú piensas que yo también yo cuando empecé a jugar al mundo y cuando me metí otra... Grandes y volúmenos. Es que no estaba en Baruch. Yo hace un montón de años me metí en Babi. Mira, mira, ya lo so... Mira, el hacha. ¿Te mola? ¿A nadie te ha hecho? Creo que la dice la Ican. No. ¿Te gusta? Está guapa, tío. Pues... Pues es que el efecto no lo ves. Pero el brazo se me pone... Espérate. Te lo... Mira, te lo comparto. Ahora, he tenido que vender a mi madre, ¿eh? Al demonio. Para los materiales. O sea... Me sale como en la muñeca un cacharro, ¿puede ser? Sí, mira. O sea, mira. ¡Reduxtio! Ah, coño. Cierto. ¡Uy! Mira, me lo he quitado. ¿Aquí hay que ver? Bombarda puede ser también, no. Pero Bombarda era de... De la... Dices lo de la muñeca, ¿no? De Henry Granger. De Jimmy Weasley era reductio. Eso sí que me lo... Sí que lo hace mi personaje también. Está guapa, por ejemplo. Se ve azul. O sea, se ve como... Y mira la... Y mira la... Y mira las pisadas. Se ven como estrellas. O sea, la muñeca y todo. Hostia, que guapo. Y mira, el filo y todo, o sea... No, y que le de la... Como si fuera el universo ese ahí en la hoja y todo esto. Que te cagas. Para el Firebrand. Yo es que la quería para el Firebrand. Porque siempre llevo la hecha. ¿Cuánto te vas con eso? Pues estaba en 500. Y mira como me he dejado. Teniendo material, ¿eh? O sea, me he tripado. 250 monedas místicas. Así. Dos dones de magia y de poder. Tien piedras de... Tien piedras de estas de heladas. ¿Vale? Y después mira la cantidad de materiales que he tenido que craftear. O sea, espérate. Bueno, el material de la hoja. Mira la... O sea... Y ahora te enseño a los logros. Pero mira... ¡A la verga un Power Ranger! ¡A la verga un Power Ranger! 250 de esto también. ¿250 de eso? Madre mía. Que tienes que ir a farmearlo. Y los lingotes estos de Delminor... Y la pre... Y la pre... Tremendo, o sea... A ver dónde está la pre, tío. Pero tú te lo has crafteado todo. No, no, claro. Pero porque no se puede hacer... No se puede comprar. Lo tienes que craftear. Ah, esa te la... Esa te la de primera. No, esta te la de segunda. Qué fuerte. Pedazo de boquete. Y mira. Mira cuánto es loco. 19... 19... 14... 33... Y 54. Pero... Tío, haz dos meses o tres para hacer... Llevaré... Llevaré tres o cuatro meses. Y sí. Yo pensé en hacérmelo a añillo. Esto es la aurora y la confluencia. Pero es que... Eso dice que es tremendo. Hazte confluencia. Lo mejor. Además puedes tenerte dos. Puedes meterte dos. Un mapa es verdad. No, pero... Digo... No sé por qué he dicho confluencia. Ahora es... Ahora es abierta. Vale. Bueno, yo es que no sé, tío. Yo me estoy haciendo el amuleto. Porque el amuleto es... Yo el amuleto ya lo tengo. Ay, qué risa. Por Dios. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Que me lo pongo en español. Y ahora me quiero hacer ahí la armadura legendaria. Trascendencia, exacto. No, no. Ah, es el de PvP. Yuka. Es el de PvP. Y los anillos no los he terminado. O sea, tengo a medias los dos anillos. Porque me quedé sin oro. Me ha tocado una infusión de esa de 400 oro. Sí, hombre. Y he triunfado. ¿Dónde consiguen la yuka? Oye, me ha tocado el mundo. La yuka no sé dónde la encontré, que era previo. No, el cofre esos que caen ahora. Es cierto, dijiste. Ah, la de la niebla. Esa, la de la niebla. Hay una comida muy buena para tanque. Pues yo te recomiendo que te vayas a farmear hielo tecno, tío. O sea, renta muchísimo. Porque la magia volátil va... O sea, yo por ejemplo de ruta tengo esta. La de la sangre hielo. Y te dan muchísimos materiales. O sea, muchísimos materiales. Sí, sí, pero a reventar. Y después, con magia volátil, puedes comprar saquitos de T5. Sí, tengo las ilimitadas de magia volátil. Yo también las tengo. Pues con el hielo tecno te da los frasquitos de las motas. ¿Sabes? Sí, ahora no tengo que tener un poco ya de magia volátil. Y pues deja a los personajes AFK delante de los cofres, te loguea, los farmea y a tomar por culo. Ahí, ahí, explicando cómo ser chinofarmer. ¿A que sí? Yo tengo uno de los cofres estos de Kainé. Aprendiendo de ti, Uma. ¡Ah! ¿De mí? ¿Por qué? ¿Tú eres chinofarmer? Yo chinofarmer. Yo estoy chinofarmer. Uma. ¿Eh? ¿Sabes lo que son un montón de negros en un tsunami? Estamos en directo, ¿eh? No, ya me la suda, la verdad. Lo mío ya tuvo suficiente. No, no, con lo de Uma más bien. ¿Yo? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué ha hecho? ¿Por qué simplemente le ha ocultado a mí? No, Uma, qué mal. Le has tirado el directo de abajo a Water. Muy mal. Terrible. De vacaciones, Water. De vacaciones, Water. Bueno. Mira, dieciséis. No tengo de magia volátil. Chocapic. Yo no he conseguido el nitrato. Pues... Es una cueva. Nos perdimos con Shina por ahí y lo hemos encontrado. No sé dónde se hace, si lo he hecho unas cuantas veces. Lo que pasa es que le he estado acumulando ahí para... Pues te ha rentado muchísimo. Pues te ha rentado muchísimo. Hombre, yo ahora voy a descansar un poco de... Yo ahora voy a descansar un poco de esto. Porque encima... Te tienes que... Me tuve que subirte los dominios. Bueno, me lo... Este me ayudó ya, Richard. Veneisca... Veneisca, arena... ¿Dónde he vuelto todo esto? Tío, yo... En el cofre de aquí. Sí, tengo que comenzar. Aquí, aquí. Para sacarme el último dominio que me faltaba de... Venea. De... Aquí, la arena. Bájete. Yo es que nunca lo he hecho, tío, los de Tyrion. No, no, no. Y me he tirado tres días que... Que mi cabeza, te lo juro, eh. Te digo... No hay que ser en casa de TV. Se ha podido venir... No, eso lo puedo guardar con la cazadora. Se ha explotado la cabeza. Yo es que hago cuatro cosas al día y se acabó. Yo hago... Yo antes hacía todos los días la de... La que te tope... La del dragón... La de Kanta. La que te da la piedra. Una piedra. Hacía todo eso todos los días y ya no... O sea, ya era demasiado para mí. Yo diría que sí que lo hago. Otros que no. Por ejemplo, las misiones... Las misiones de ataque en las IBS... Sí que me las hago todos los días. Son rápidas. 15 minutos o mucho te las he hecho todas. ¿Y qué te dan? ¿Y el Eterno no? Creo yo, ¿no? Y el Eterno te dan, por ejemplo. Te dan... Te dan unas cuantas cosas. Magia Volatil, por ejemplo. Magia Volatil. Están a lo mejor... Están a lo mejor... En donde le forja. Tienen algunos, pero se tiene que ver. En donde le forja. Ah, bueno. Ok, ok. No está mal. Ok, ok. Y es que ya te digo, son... 10 que hace mi mundo. Yo a lo mejor me meto. Hago mundo. Y cuando a lo mejor... A la 11 o así, que ya la gente está un poco más... Que flojea a lo mejor durante un rato. Sí. En ese rato aprovecho y me hago las IBS. Y si estoy animado del todo, me hago hasta los fractales. ¿La anuncian nada dónde estaban? Yo hacía fractales todos los días. Yo hacía fractales todos los días. Hoy intento hacerlo, sobre todo... Miro todos los días, a ver qué diarias hay. Y si son de estas que dicen... Buah, si son tirais. Venga, va, que me lo hago con 10 minutos. La anuncian nada. Y voy menos... Bueno... Oye... No, no. Sí. Creo que está por ahí. En uno de esos copeles de allá, creo. Antes sí que lo hacían bastante mal los fractales. Oma... ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué me tengo que comprar otro equipo con mostaza, no? ¿Y eso? Porque el Condi Firebrand lo tenía con mostaza. ¿El qué? El Condi Firebrand. Sí. Lo tenía con mostaza. ¿Y qué ha pasado? Pues que... Como llegó alguien misteriosamente... Y me... Rompió el equipo. Pues... Snorkar, bienvenido. Y se marchó. Bienvenido. Nanananananana... Y se marchó. ¿Sabes? Sí. De esos cinco cosas yo muy diversas. Me escucho grosos en casa. Mamá. Coco. Pobre Water. Coco. Oh, mira, Snorkar. ¿Qué tal? Venga. Dime. Vente a la Casa del Norte para que veas lo vuelto. Vente, corre. Espera, te un segundo. Vente, ahí voy. Corre, corre. Corre. Esto ya ha quedado. Bombas. Tanto que me he forzado por coger una puta de arena entre los... Madre mía, Laikan. Puso la yuca. A ver si me pillé un poco ahí ese susto. Una Casa del Norte. Pero poca broma, Laikan, ¿eh? Eso suena fuerte, ¿eh? Madre mía. Este no lo he visitado. Sólo de medir. A ver qué se puede hacer con esa. Mira, Coco. Mira. Quiero que esté todo limpio. Te da para derrumbar. No puedo pasar nada. ¿No puedes cultivar? A ver, voy a tener otra planta. Cuidado, no explore mucho por aquí, que hay tigres, dragones, alacranes. Es una planta de casa. Y todo lo bonito eso que te muerde. Lo que necesito para plantar es plantula. Coño, que me ha muerto. Madre mía, por mí me ha un puto móvil. Es que de verdad. Ah, se ha muerto. Un rito de carne, me ha hecho. ¿Has intentado no morir, Medina? Pues no lo he intentado mucho, porque es que estaba viendo WhatsApp, ¿sabes? Entonces no lo he intentado. Caminante blanco. ¿Es un dos? Y ya está, ya habré sido una gominola. Y una bolsita. Ese. No me digas si el té es este. Au, 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 au. Au, au, au. De mi casa. Water, ¿he traído visita? Voy, voy. Ya voy a recibir la... Hay visita. Gatitos. Se han venido con la mascota. Gatitos, ¿y eso es B1? Ah, no, vale. No, ¿eso qué es? No, eso no es un gato. No, que la visita ha venido con el gatito. Sí, ya. Me he tirado ahí... A uno que está ahí petrificado. No, no, vaya. Vale. Con razón se ve. Ay, 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 ay. Hay que reparar un poco el muro este y... Tan fuerte está ahora Babi con el mío, tú lo sabes. Y ningún gatito. Sí, está fuerte. Está siguiendo. Porque se llenan los mapas. No sé que hay un trabajo el Fonsemana. Está... Babi está muy fuerte. Está aquí, mira. Se mudaron las entradas. Algo que tiene que haber aquí. No, no, está muy... Vamos, creo que... Está la gente allí, ¿eh? Bien para mí. La gente se muda. La gente se muda y... Sí, bueno, pero tú sabes que siempre hay gente que una semana está a un lado, otra en otro, otra en otro, y así, sí, un montón. Bueno, a Baru, chaval, un igual. Pues te he comido filipinos. Ole, me le gustes. Lo que pasa, lo de Baru, a mí me da pena. O sea, lo de Baru es que ya... Baru es que ya es meme. Baru... Ya... Ya se entería a pensar lo que ya va a lo que queda, ya. De esos... Pero... Pero... ¿Es meme o no es meme, Baru? Sí, claro que es meme, pero sí. Tú estás en otros servidores y hablan de Baru. Sí, o... Tú fíjate los españoles estos. Es que tal, es igual. Sí, tío, te lo juro. ¿Cómo, cómo, cómo? A lo mejor que... Lo hablan el líder de Miki también habla de Baru. Los españoles son los de Baru, ¿sabes? ¿Los de Baru? Claro. Eh... Dile a él que habla que Baru está fuerte con los Bid y A. ¿Con los quién? Con los Bid y... A, A, A. A, H, T. Los Bid son... Los Bid son como 40... Son como 40 notas... Y encima que les ha aventado a botón, que les ha aventado eh, o sea... Si, no, no, pucha, tienen turbas muy grandes eh, tienen cada turba que explica. Mira, de hecho nos acaban de caer encima por lo menos 30. Si hay uno que te convierte en MOA, eso es normal. Eh, la, el seo de celeste, ¿tienes que este si? Los big normalmente se ven ir cerca de full school. Pero si lo divertido es ROA, así eso que vas apretando el culo porque te van a matar. Claro, siempre quiero eso con mucha lima pero... Si. Agua eh. Es que al final puchan unos tíos. Te crees que le pido y luego llega uno, te pegas con ahí y ya, pues no, no se lo dejas. Ya bueno es pegarse de hostia. Claro, si es lo que mola tío. Y dejarse los dientes ahí. Y llevarte los dientes de otro de recuerdo esa vez y todo así. Uh, no me ha que llevar la L que puedo transportar. Water, 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 gatito, gatito. ¿Por qué? Voy, 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 voy también. ¿Qué tal? Dentro de un diente facilizado. UMA, un di... UMA, un diente... UMA, UMA. ¿Qué quieres? Un diente facilizado. Diente facilizado. Has hecho un descubrimiento para la humanidad. Un diente facilizado. UMA. ¿Qué quieres? UMA. Te quiero. UMA, te quiero. UMA, no te mueras. UMA. 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 ¿Qué? ¿Qué material sale aquí? Un diente facilizado. UMA. 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 Como con un juego cerrado, por eso sí que me asusta la Ica La verdad que sí Que bloqueo Digo que no funciona Donde se voy a mover No está bueno, no te escucho Ehhh... ¿El último logro de qué? El último logro para hacerme las alas de PvP Ah bueno Eso está, yo me las hice Lo estoy haciendo la Ica Perdón por no tener sangre Me levanté el PvP Y por el logro No, me falta Me falta hacer el de Si yo gané Mientras mateo me pongo en cola Y cuando me tira para allá Mientras tanto pues mateo Pues si no tampoco es que no mapee Si no lo hago así no mapee tampoco Y encima es que también quema mucho ¿Sabes? O sea... Que más el mapear y los tontos con los que te toca Si... Si... es que... Es que jugar PvP queda mucho Que flipa eh... Mira esta temporada en PC Que... El más alto que es plata 1 o plata 3 Que lo confundo con el valor A Yo... da un momento lo veo ¿Ya? El más... El rango más alto... Si... de plata... de plata... de plata... ¿Tes más alto 1 o 3 por ejemplo? Yo... Yo creo que... Yo creo que el... El 3... O bien... ¿Qué te pasa? Pues... Empecé en el rango más alto de plata... Subí... Yo llegué una... Yo llegué una vez a platino... Y me costó bueno... No pues yo... Mira me pasó esta temporada al principio... Empiezo en plata 1 por ejemplo... Lo que sea... Lo que sea... Y subo... Y después de eso... Sin exagerarte... 8 o 10 partidas o más... Todas las partidas me hacía a lo mejor... Yo que sé... Un 17, 5... Un 17, 10... Lo que sea... Y mi equipo... Nada... Todos muriendo... Todos muriendo... ¿Me leíste el icon? Oye... Y no hacían nada tío... Me tocaban... Cada uno... Pero es mejor no... Es mejor no... No... No me quema... Pero porque... Por ejemplo... No es como el Valorant... Que te pasa eso en el Valorant... Y son 45 o 50 minutos de partida... Con el LOL... Los juegos así... ¿Sabes? Pero en este... Me da un poco igual... Porque son 10 minutos... Tío... Yo jugué el LOL... Una sola vez... Con mi hijo... Y le dije... No sé cómo te diviertes esto... Yo jugué una vez... Con un colega mío... Pero más así... En plan... Pues de risa... Me echamos un par de partidas... No... No me gusta... Si yo no tengo ni... Creo que... Claro que no tengo ni nivel... O creo que acabo de llegar ahora a nivel... Para poder jugar al arranque... Guapo... El arranque cuando está... El arranque cuando empieza lo gracioso... Sí... No... Cuando empieza... Cuando empieza... Cuando empieza ahí todo Dios a trolear como cabrones... Donde... Es que las ranques... Pasan más los juegos gratis tío... Si se oír... No van... Y son los juegos pagando... Y... 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 Y ya... Cuando quiere cortar usted señor Water... Ahora enseguida... Creo que... bueno... Creo que... Ya tenemos... Ya tenemos gente para Raid... Puuuuh... Esperándole... Ya que son las 9... Laika, vamos Voy a ponerte algo para que cuente Vale, a Roxas Vale, perfecto Bueno, la gente está aquí en directo, que bueno, seis horitas No ha estado mal, aquí viciados en el Router Router Ni despedirme ni nada, ya he hecho la rite Te suena familiar Sigue Sigue